Bienvenidos a la segunda jornada del evento de socialización de investigaciones del grupo educación y cultura política, titulado urdimbres entre memorias, violencia política y subjetividad. En la jornada de ayer presentamos dos paneles, el panel narrativa testimonial violencia política y subjetividades en el que participaron la profesora Nora Estregilevich de Argentina, la profesora Marta Cecilia Herrera y Carol Pertuz y el segundo panel de la jornada titulado configuraciones de la subjetividad, una mirada desde las prácticas de investigación y formación en el que participaron Diego Arias, Felipe Urrego y Ángela López. En la jornada de hoy tendremos el panel acuerdos de paz, subjetividad de infancia, en la jornada de la tarde el panel formación de jóvenes investigadores en el grupo de investigación, educación y cultura política y cerraremos la jornada con un espacio cultural en el que intervendrá el grupo siembra de 5 a 7 de la noche. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la segunda jornada. Gracias. Nuevamente buenos días para todos, damos inicio al panel denominado acuerdos de paz, subjetividad e infancia en el marco del evento denominado Urdimbres entre memorias, violencia política y subjetividad. Para el desarrollo de este panel nos acompañan las docentes investigadoras, la profesora Elizabeth Torres, la profesora Karim Ulloa y la profesora Jamie Cárdenas. Cada una va a realizar una presentación de una ponencia donde girarán reflexiones en torno a asuntos relacionados con acuerdo de paz, subjetividad e infancia. Les pediría entonces a cada una que se tome un tiempo de alrededor entre 25, máximo 30 minutos. Yo les haré pasar el papelito cuando estemos más o menos a 10 minutos de terminar la presentación para ir concretando. Entonces, quien arranca es la profesora Jamie Cárdenas Palermo, doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica y licenciada en Educación Especial de la misma universidad. Docente e investigadora, adscrita al programa de Psicología y Pedagogía, con cursos a cargo en la maestra en Educación y miembro del equipo fundador de la maestría en Estudios en Infancias. Con un amplio recorrido en investigación, vinculada a procesos de formación de jóvenes investigadores en Semilleros, miembro del grupo Educación y Cultura Política en la línea Infancia, Cultura y Educación. Entre sus reconocimientos se encuentran tesis de doctoreado laureada, octavo Premio Nacional de Educación Francisca Ratke, tesis de maestría meritoria. Algunas de sus producciones académicas se titulan Chinos y Gamines, imágenes de los habitantes pobres de Bogotá en la primera mitad del siglo XX. Infancia, juegos y juguetes, contribuciones a un análisis histórico-cultural de la educación en Colombia. Discursos acerca del lenguaje y la infancia, apuntes sobre la difusión de una narrativa moderna. Infancia, una mirada historiográfica, encrucijadas e indicios sobre América Latina, educación, cultura y política, entre otros. Actualmente es la investigadora principal del proyecto CIUP, Infancia, Educación y Posacuerdos, una mirada a los casos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su presentación se titula Infancia, Educación y Posacuerdos en Centroamérica, lecciones para Colombia. Bueno, buenos días, yo voy a hacer una pequeña corrección y es que el título del trabajo es de la Visibilidad e Invisibilidad de los Niños en la Guerra y en los Acuerdos de Paz, los casos de Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Bueno, un saludo a la mesa, a los que nos acompañan. Primero, pues reiterar que se trata del trabajo, de un avance del trabajo de investigación, en el que venimos trabajando con Elizabeth Torres y Cindy Quintero, quien acaba de hacer la presentación del panel y la profesora Carol Pertuz, que nos acompañó ayer. Lo que voy a presentar, digamos que tiene que ver con un ejercicio de contextualización de los conflictos armados que dan, digamos, que sustentan o que hacen necesarios los procesos de paz en estos países, y allí, digamos, un poco en ese escenario, hacer una lectura de lo que pasó en los procesos de paz, un poco para animar la reflexión y el análisis sobre lo que estamos viviendo en Colombia, digamos, como este intento también de superar el conflicto por una vía negociada. Un contexto necesario, los conflictos armados y los acuerdos de paz en Centroamérica. La región centroamericana, geográficamente, está delimitada en el continente por América del Norte y América del Sur. Está rodeada por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En palabras de Pérez Brignoli, para bien como para mal, la región está marcada por la geopolítica y por el estigma de ser un territorio estratégico en el tablero gigante de las rutas marítimas, del poder naval y del poder militar. ¿Ahí? ¿Ahí escuchan más? Ahí. Sí, yo sé que estamos grabando. Bueno, entonces decía, en palabras de Pérez Brignoli, para bien como para mal, la región está marcada por la geopolítica y por el estigma de ser un territorio estratégico en el tablero gigante de las rutas marítimas, del poder naval y del poder militar. La ubicación estratégica convirtió la región en foco de atención internacional en el tema de la seguridad en los años 70 y 80, lo que tensionó las relaciones entre los países y las crisis internas, derivadas de la profunda desigualdad socioeconómica y las limitaciones democráticas agravadas por una larga historia de dominio empresarial norteamericano. En efecto, el fuerte influjo de los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, por el interés de conectar Atlántico y Pacífico para la navegación y garantizar la explotación de monocultivos por empresas americanas, hace parte de las problemáticas que animaron los movimientos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador y Guatemala en el siglo XX. Un movimiento en los años 30 bajo la dirección de los nuevos partidos comunistas instalados en Centroamérica, otro en los años 60 con el influjo de la Revolución Cubana y un movimiento revolucionario en los años 80 como respuesta a las crisis sociopolíticas internas y a los efectos del conflicto derivado de la confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La oleada revolucionaria de los años 80 incidió para que se extremaran las medidas de contención del comunismo en nombre de la paz y la respuesta militar al fortalecimiento de la izquierda, irradiado en hechos como la toma del gobierno por los sandinistas en Nicaragua en 1979 y la fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador en 1980 y la creación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en 1982. Allí están los nombres y las siglas que voy a utilizar durante la presentación. Hechos y organizaciones que signaron la agudización de los conflictos sociopolíticos que llevaron a levantamientos armados con características particulares en los tres países del estudio. Guatemala tiene el componente indigenista al que se combate con los más terribles sistemas de guerra contra guerrillas, desplazamiento forzado de la población, aldeas protegidas e incursiones de castigo. El Salvador es el ejemplo más consumado del conflicto revolucionario liderado por partidos políticos de base marxista que pasan a la clandestinidad, alternan guerrilla rural con insurrección general y guerrilla urbana, siempre innovando formas de poder de poner en jaque al gobierno constituido. Nicaragua representa la lucha de un pueblo contra el tirano. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional recurrirá a golpes espectaculares, a la creación de zonas liberadas, la convergencia por columnas desde esta zona sobre la capital, la toma del poder y la preparación de la nación para hacer frente a la contrarrevolución. Las particularidades de los procesos históricos de cada país incidieron en la intensidad, modos de confrontación y efectos de los levantamientos armados. Así, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, una guerra de tres décadas, 1960-1990, que abarcó diferentes momentos. Los efectos y las tensiones del fortalecimiento de la oposición a la dictadura de Somoza, una dictadura que se dio entre 1936 y 1979, en cabeza del Frente Sandinista, perdón. El caso de Nicaragua, una guerra de tres décadas que abarcó diferentes momentos. Los efectos y tensiones del fortalecimiento de la oposición a la dictadura de Somoza, en cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la toma del gobierno por esta organización en 1979, y la guerra de los contrarrevolucionarios, los contras, con el gobierno del Frente Sandinista. En Guatemala, una guerra civil que se extendió por más de tres décadas, 1962-1996, como resultado de la historia de una sociedad con una fuerte tradición dictatorial, como se aprecia en el hecho de que sólo entre 1945 y 1954, haya llegado al poder gobiernos democráticos, que impulsaron una reforma agraria con la cual se intentó garantizar la redistribución de tierras entre los indígenas y los campesinos, contrarrestando las iniciativas de los gobiernos anteriores anteriores que entregaron al país al dominio de la Unit Free Company, pero ante la que se fortaleció la oposición que llevó a la toma del poder por juntas militares, entre 1954 y 1958, así como al intento de derrocamiento del presidente Fuentes. Justamente la búsqueda de la democratización de la sociedad, las preocupaciones por el respeto de los derechos humanos y el cansancio de la corrupción, llevó al levantamiento armado, que en los años 80 fue protagonizado por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca como resultado de la coordinación de los grupos guerrilleros más importantes. En El Salvador, una guerra civil de más de una década, 1981-1992, como secuela de la marcada desigualdad social y las restricciones democráticas acumuladas desde los años 70, por el fortalecimiento de la línea autoritaria represiva y corrupta de los gobiernos militares en alianza con la oligarquía. Problemáticas que se agravaron a partir de 1972, cuando se negó el triunfo del candidato de la Unión Nacional Opositora, Napoleón Duarte, mediante fraude, lo que intensificó la criminalización de la oposición y la represión, así como el descrédito de la vía política electoral para acceder al poder y reformar estructuralmente la sociedad. Esto afianzó la idea de la vía revolucionaria como la única opción para la transformación del país. El enconamiento de las problemáticas sociales y políticas llevó a que entre finales de los años 70 y principios de los 80 se formaran las milicias populares con armamento precario y con estructuras más políticas que militares, animadas por la llegada del sandinismo al poder en Nicaragua. Específicamente, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en 1980 mantuvo la lucha armada hasta 1992, cuando se declaró el fin del genocidio y la confrontación armada. Así también puede marcarse un marco común y vías particulares en lo que respecta a los acuerdos de paz. Como marco, se ubican los tres acuerdos de esquípulas iniciados en 1986 en la reunión adelantada por los presidentes centroamericanos y en la que se logró una agenda común centrada en los temas de democracia, pluralismo político y respeto a los derechos humanos. Una iniciativa fundamental porque los aspectos acordados recogieron las problemáticas de los conflictos armados, así como el espíritu de la propuesta de contadora, la propuesta de 1983, integrada por los representantes de México, Venezuela, Panamá y Colombia, que se congregaron con la idea de construir una solución latinoamericana para un problema latinoamericano que surgiera de los propios actores del conflicto. Acuerdos en los que paulatinamente se fue avanzando en los puntos centrales de las confrontaciones. Así, en el acuerdo de esquípulas I, los presidentes se comprometieron con la paz, la cooperación y la soberanía nacional. En esquípulas II, se buscó terminar el conflicto de Centroamérica, focalizando la desmilitarización de fuerzas paramilitares o la militarización contra los países afectados y apelando a la democracia a través de elecciones libres. Si bien lo concertado en las cumbres de esquípulas fue determinante para la transformación de las condiciones para superar el conflicto en los países de América Central, tuvo un efecto particular en Nicaragua porque la alternativa de resolución pacífica se centró en las demandas de los sandinistas. Los demás grupos armados hicieron apropiaciones diferentes de lo concertado en los acuerdos de esquípulas. A partir de lo pactado, entre el 21 y el 23 de marzo de 1988, los representantes del Frente Sandinista y de los Contras se reunieron cerca de la frontera de Nicaragua, en Costa Rica, para firmar el cese de operaciones militares ofensivas durante 60 días. En el caso de Guatemala, las negociaciones duraron casi una década porque se pactaron 12 acuerdos entre 1991 y 1996, de tal manera que la paz entre el gobierno y la unidad revolucionaria nacional guatemalteca se firmó de manera definitiva hasta 1996. En el caso de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmó el acuerdo con el gobierno el 13 de enero de 1992. Acuerdos de Chapultepec son estos. Pese al logro que significa la terminación de los conflictos armados por la vía negociada, al analizar los acuerdos firmados, los avances de la implementación y las políticas y reformas educativas expedidas en la primera década de los posacuerdos, es posible identificar discursos en torno a la infancia y los niños que evidencian las tensiones entre su participación directa en la confrontación armada, la implicación como generación y su escaso reconocimiento en las proyecciones sociales y políticas para la no repetición. De ahí se obtienen algunas ideas generales que pueden aportar al análisis de las implicaciones que la relación niños, infancia y posacuerdo puede tener para garantizar una paz estable y duradera, como se aspira en nuestro acuerdo. Bueno, de la visibilidad, invisibilidad. Aunque los usos de los niños en las guerras en Centroamérica, en toda su dimensión, requeriría un análisis específico, cabe mencionar algunos ejemplos que evidencian su utilidad en la táctica militar, en la campaña ideológica y en la violencia política. Esto es con fines claros de exterminio y dominio del otro por vía de la fuerza y el terror. En el caso de Nicaragua, se destaca la participación de estos sujetos como militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y como reclutas de los contras, así como objetos para movilizar la opinión pública, en tanto los niños fueron objeto de la propaganda, ya fuera por la alusión a la imagen del héroe o del mártir. Para analizar la cuestión, Zedky Lavandero menciona cuando en 1983, Brenda Rocha, una niña de 15 años, perdió uno de sus brazos en un combate y dijo, he perdido un brazo y estoy dispuesta a dar el otro por la revolución, a continuación se distribuyó su imagen y logotipo, la sonrisa de Nicaragua. Brenda representó la imagen de la campaña, la sonrisa de la revolución en los años 80. Después de 36 años, todavía se publican los testimonios de Brenda y se refresca lo que representó. Tendían el piso antes de cerrar por completo los ojos, vio cómo los atacantes seguían disparando a sus compañeros heridos, los pateaban y otro de ellos, agarrándoles la cabeza, los degollaba uno a uno para rematarlos. Eran unos 60 contrarrevolucionarios que intentaban tomar por asalto la represa El Salto Bonanza, región autónoma de la costa caribe norte. Brenda Rocha estaba herida pero no sabía que eran 14 balas las que había recibido en el brazo derecho, estaba desmenuzado por las balas, permaneció en el suelo viendo en silencio la masacre y esperando su turno. Silencio permaneció en silencio y poco a poco volvió a agarrar aire, abrió los ojos y todo era sangre, me quedé como muerta, me quité las municiones que me estaban lastimando y puse a un lado el fusil, los contras agarraron las armas y municiones, cuando se fueron me quise mover y no podía, medio me senté y vi la gran fila de contras, parece que llevaban varios heridos, había rastros de sangre y como que después encontraron algunos muertos. En un país agitado por el triunfo de la revolución sandinista que derrocó la dictadura de los Somoza atravesando un convulso proceso de reconstrucción nacional dirigido por una junta de gobierno que implementaba medidas extremas para combatir los ataques políticos y militares de Estados Unidos bajo la administración del presidente Ronald Reagan y con una creciente generación de jóvenes empapados con el espíritu heroico del pasado reciente, la historia del adolescente que sobrevivió a un violento ataque de un grupo contrarrevolucionario, fue gasolina para agitar la llama al proyecto revolucionario. En este mismo sentido pueden evidenciarse los usos de los discursos acerca de la infancia y la imagen de los niños para canalizar la indignación de la sociedad hacia el enemigo. Quizá un ejemplo paradigmático es el caso que se conoció como los niños mártires de Ayapal en referencia a la muerte de 75 niños aproximadamente como resultado del accidente de uno de los helicópteros de la fuerza aérea sandinista que los evacuaba en medio de un combate frente a los contras en 1982. La contra acusó a los sandinistas de sacrificar a los niños por sus intereses de dejar limpia la zona de personal civil para restarles apoyo. Los sandinistas acusaron del incidente a los contras por ser los responsables de la caída del aparato. El hecho tuvo un gran impacto en la población nicaragüense. Varios eventos y lugares públicos fueron bautizados con el nombre de niños mártires de Ayapal. Más allá de los incidentes mediatizados en el caso nicaragüense la participación de los niños en el combate fue permanente y sistemática con arreglo a un propósito y a un método atacar a sus propias comunidades y por ende imponer la ley del Tánato sobre el Eros a través de los niños. Al respecto se destaca el reclutamiento por parte de los contras quienes los apresaban y obligaban a empuñar el fusil en contra del ejército sandinista. Así también en algunas crónicas se evidencia que para los sandinistas recuperar a los niños se convirtió en una acción específica. El jeep en que viajábamos se detiene para recoger dos de ellos un muchacho moreno y un niño más pequeño que el fusil que carga parece tener nueve años pero en realidad tiene doce. Como no contesta sino monosílabos su compañero habla por él es nuestra mascota estaba en la contra ¿sabes? Se lo habían llevado secuestrado cuando atacaron su pueblo lo entrenaron en Honduras y lo trajeron con ellos en una emboscada que hicieron hace unos meses un trocho más adelante por esta misma carretera esa vez lo sacamos corriendo pero el chaval se quedó atrás rezagado tratamos de acercárnosle pero disparaba como una fiera y nos mantenía a distancia estuvimos allí nos le acercamos y él nos atacó mordiscos y a patadas es bravo es bravo nos tomó días hacernos amigos convencerlo de que peleara a nuestro lado ahora va a la escuela y unas horas al día nos ayuda cuidando ganado y otras tareas de vigilancia en las que hay que estar armado en este sentido como parte de los comités de defensa civil además de la construcción de refugios antiaéreos brigadas de primeros auxilios contra incendios el rescate de niños fue una tarea específica así como trabajar en las aldeas de niños donde se concentraban los milicianos los pequeños milicianos para los andinistas los niños como combatientes eran el reflejo de la consigna todas las armas al pueblo en la que se resumía la teoría militar y la concepción de la defensa del país pues la salvaguarda de la soberanía nacional no estaba en manos de un ejército profesional sino en manos del pueblo de ahí la importancia del armamento popular incluidos los niños el subcomandante Roberto Sánchez un hombre joven con el pelo completamente blanco con quien habíamos conversado en Managua había explicado el problema del armamento popular en estos términos para nosotros las armas obedecen a un concepto defensivo y no represivo por eso tras una cuidadosa labor de educación y entrenamiento se las hemos ido entregando todas al pueblo sin forzar a nadie sin romper las familias sin interrumpir la producción sin dejar muchachos sin estudiar armarse como pueblo en la perspectiva de los adultos era entonces una forma de trabajar en prueba de la paz para las nuevas generaciones así por ejemplo una mujer se refiere de manera específica a los hijos hace ya tantos años que estamos luchando antes y después del triunfo contra los homocistas y los norteamericanos que ya ni nos acordamos cómo es la paz nosotras la paz ya no nos tocó verla pero la vamos a conseguir para nuestros hijos en ese mismo sentido implicar a los niños en la guerra se reconocía como una forma de permitirles defender la propia vida como un derecho tal como puede leerse en las palabras de un militante la pregunta qué opinaba de meter le preguntamos qué opinaba de meter en la guerra a los niños y el muchacho contestó quién tiene corazón para negarles el derecho a defenderse nosotros no los metimos en la guerra los metió la contrarrevolución y el imperialismo estos niños a veces pasan meses enteros durmiendo en los refugios antiaéreos para protegerse de monteros que desde el otro lado de la frontera están permanentemente disparando con la población civil mira aquí ni los niños ni nosotros ni los ancianos ni nadie de toda esta gente que se ve armada se arma para hacer guerra solo lo hacemos porque es la única manera de tener la única manera que tenemos de proteger nuestras vidas ahora bien a pesar de la evidente participación directa de los niños así como de los usos de su imagen al analizar el acuerdo y el posacuerdo en Nicaragua se evidencia su invisibilidad así como la escasa preocupación por los compromisos con la educación de las nuevas generaciones como condición fundamental para la transformación social esto en parte puede entenderse porque el énfasis educativo de los sandinistas fue la alfabetización de adultos donde tuvo logros significativos especialmente durante el primer gobierno también porque la apuesta educativa se centró en el ideario de la formación del hombre nuevo un ideario que se legitimó por la junta de gobierno de reconstrucción nacional y la dirección nacional del frente sandinista de la liberación nacional con una gran consulta nacional que el ministerio de educación realizó en 1981 y cuyos resultados sustentaron los fines objetivos y principios de la nueva educación en 1983 los fines de la nueva educación son estos la nueva educación en Nicaragua se propone como fines formar plena integralmente la personalidad del hombre nuevo permanentemente en la construcción apta para promover y contribuir al proceso de transformación que edifica día a día una nueva sociedad este hombre nuevo nicaragüense que vive construyéndose desde el inicio del proceso de liberación de nuestro pueblo se forma a partir de nuestra realidad el trabajo creador y de las circunstancias históricas que vivimos la educación deberá desarrollar las capacidades intelectuales físicas morales estéticas y espirituales de este hombre nuevo según los resultados de la consulta nacional sobre los fines y objetivos de la educación las cualidades y valores que conforman el hombre nuevo nicaragüense son las siguientes en lo político patriota revolucionario solidario y comprometido con los intereses de los obreros y campesinos y con las amplias masas de trabajadores que conforman nuestro pueblo antiimperialista internacionalista contrario a toda forma de explotación proveniente de factores internos y externos en lo social y moral responsable disciplinado creativo cooperador trabajador y eficiente de elevados principios morales cívicos y espirituales una apuesta educativa para fortalecer las bases de la integración es decir una apuesta educativa para fortalecer las bases de la integración a la revolución sandinista que afianzó los preceptos cristianos el ideal guevarista que es en sí mismo el hombre nuevo y los patrones de una sociedad de hombres para hombres machista patriarcal y entonces adultocéntrica Iliana Rodríguez ha analizado este tema documentando como los atributos de lo nuevo se parecían mucho a lo viejo conservadurismo y disensión el sujeto social un sujeto social sin referencia a la mujer al pueblo a la etnia esta investigadora ha mostrado a través de las narrativas como el hombre nuevo no se preocupó por cosas tan fundamentales como reconocer al otro y como tampoco se logró superar la inclusión de quienes habían sido partícipes fundamentales de esos levantamientos en particular las mujeres los niños y los jóvenes la niñez no se evidencia entonces como una prioridad específica ni en las ni en las propuestas de los andinistas como tampoco en el acuerdo en esquipulas uno y dos ni en los pactos de desmovilización de la contra si se evidencian tampoco digamos estas reflexiones la centralidad del conflicto armado y la urgencia de callar los fusiles centró las iniciativas en la desmovilización y la paz armada a pesar de las evidencias de la participación de las nuevas generaciones otro de los grandes vacíos en el posacuerdo es que no hubo comisión de verdad o en términos más amplios no hubo justicia transicional por lo que aún está pendiente conocer la verdad y reparar a las víctimas del conflicto armado en el caso de Guatemala el reclutamiento forzoso de niños representó también una estrategia militar para la desarticulación de las comunidades revolucionarias en estrecha relación con el embate que se dio al componente indígena del país dentro de la confrontación armada según el informe Guatemala memorias del silencio comillas es en el ejército donde participó la mayor cantidad de jóvenes durante el enfrentamiento debido al reclutamiento forzoso práctica sistemática de esta institución con especial insistencia en las comunidades mayas en relación con este fenómeno la comisión explica algunos de sus impactos pues además de alejarlos de su entorno social y familiar el reclutamiento de menores significó para el ejército impedir su educación imponerles obligaciones de adultos y por otra parte que se forjaran sus personalidades con una mentalidad castrense que repercutía en su desarrollo espiritual e intelectual los hizo acostumbrarse a la violencia la cual reprodujeron al retornar a sus comunidades además del ejército el reclutamiento forzado fue también realizado por parte de las patrullas de autodefensa civil y también se reportó en el informe la existencia de niños guerrilleros respecto de quienes se resalta que se implicaron en la lucha como una forma de salvaguardar sus vidas luego de perder a sus familias en las masacres o durante la tierra arrasada sin embargo vivir en la montaña significó adoptar a la guerrilla como su familia con todos los riesgos que ello implicaba y debieron someterse a los rigores militares que regían en los campamentos guerrilleros por otra parte la violencia sexual fue una práctica común hacia los niños y las niñas que en varios casos terminó en la muerte de las víctimas o en el embarazo de las niñas dejando consecuencias también para los hijos producto de la violación por la estigmatización que viven dentro de las comunidades en suma como se reconoce en el informe la atención a los niños durante la guerra civil en Guatemala en clave de la violencia de los derechos humanos pasó por el reclutamiento forzado las masacres la violencia sexual el secuestro la apropiación la ruptura familiar y comunal el desarraigo en múltiples formas la tortura la muerte por desplazamiento y en general todas las consecuencias derivadas del ataque en contra de la identidad y la integridad cultural de los pueblos indígenas en esa lógica la comisión para el esclarecimiento histórico reconoce que el enfrentamiento armado en Guatemala dejó lamentables huellas psicosociales en los niños que lo vivieron en lo que respecta a los acuerdos de paz en Guatemala se destaca la inclusión de una reforma educativa enfocada en la transmisión de los valores y los conocimientos culturales en atención a la diversidad cultural y lingüística a la identidad cultural indígena al acceso a la educación formal y no formal y al reconocimiento de los aprendizajes indígenas para el logro de tal acuerdo el gobierno planteó algunos cambios en el sistema educativo entre los que se destacan descentralización y regionalización adaptable a las condiciones contextuales participación de la comunidad y la familia otorgándoles un papel fundamental en el desarrollo del proceso educativo y en el seguimiento del acuerdo integración de las concepciones educativas de los pueblos indígenas y educación bilingüe intercultural en todos los niveles educativos con todo lo anterior se previo también un incremento al presupuesto del ministerio de educación con el fin de implementar la reforma educativa inclusiva para facilitar el acceso de los indígenas a la educación formal y no formal se propuso el fortalecimiento del sistema de becas y de bolsas de estudio de igual manera se propuso adelantar la corrección del material didáctico que expresara estereotipos culturales y de género la infancia se muestra entonces depositaria de valores culturales como uno de los sectores a los cuales se dirige la educación con el propósito de que se divulguen los derechos de los pueblos indígenas y que se preserven elementos de la cultura como las lenguas de las distintas comunidades en tanto desde los acuerdos se prevé el diseño y la implementación de una política educativa y cultural con un enfoque basado en el reconocimiento respeto y fomento de los valores culturales indígenas en cuanto a las necesidades educativas el gobierno se comprometió en primera instancia a aumentar los recursos destinados a la educación para el año 2000 hasta en un 50% adecuar el contenido educativo conforme a lo establecido en el acuerdo sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas a ampliar la cobertura educativa en todos los niveles especialmente en la educación rural esto último a partir de tres propuestas incorporación y facilitación del acceso de la población en edad escolar entre los 7 y los 12 años para la culminación de los ciclos de primaria y secundaria la vinculación a programas de alfabetización de todas las lenguas especialmente las de comunidades indígenas y el establecimiento de programas de educación capacitación y carreras técnicas dirigidas a adultos digamos que Guatemala es el paradigma de un acuerdo de paz con una reforma educativa incorporada que es lo que no tenemos digamos en el nuestro ni está en El Salvador y mucho menos en Nicaragua en relación con la reforma educativa se menciona por último a los niños en el apartado interacción comunidad escuela haciendo referencia a su incorporación haciendo referencia a su incorporación en el sistema educativo al igual que la participación de los padres de familia en el proceso escolar de los niños también se destaca en el acuerdo los aspectos socioeconómicos y la situación agraria en los aspectos socioeconómicos y situación agraria un nuevo énfasis en el desarrollo sustentable en Guatemala remarcando como premisas la educación y la capacitación la atención prioritaria a las mujeres especialmente las gestantes y con ellas la atención a la población infantil en este punto del acuerdo se reconoce la condición de vulnerabilidad y desprotección en el cumplimiento de derechos laborales para trabajadores menores de edad y otros grupos poblacionales como mujeres trabajadores migrantes y temporales trabajadores de casa particular ancianos y discapacitados uno de los cuestionamientos al acuerdo radica en que los niños se mencionan como sujetos de reparación por vida de la familia lo que de plano dejó fuera un gran número de niños para quienes su única familia eran los grupos armados por lo que de tajo quedaron fuera las políticas de resentamiento y de reunificación familiar en el caso del salvador al hacer una mirada panorámica a los acuerdos de chapultepec llama la atención la invisibilidad de compromisos con la sociedad civil y de manera puntual con las nuevas generaciones esto es explicado por deisy cheyen es militante del frente faraundo martí para la liberación nacional quien señala que el proceso se centró en el desmonte de la dictadura al acabar todos los aparatos represivos que eran parte del ejército de 35 atribuciones que tenían las fuerzas armadas les quedaron tres o cuatro funciones estrictamente de seguridad nacional este énfasis incide en el descuido o desorientación de aspectos sociales y políticos como refiere Cheyenne al afirmar lo primero fue el desmontaje de la dictadura al acabar todos los aparatos represivos que eran parte del ejército de 35 de 35 atribuciones que tenían las fuerzas armadas les quedaron tres o cuatro funciones estrictamente de seguridad nacional un segundo acuerdo estaba vinculado con los derechos humanos ahí entraron las amnistías y eso es algo que hoy no entendemos cómo pudimos aceptar el tercer elemento era el conflicto económico y social que quedó muy débil y limitado por último entró un tema específico sobre la tierra que tampoco tuvo mucha duración el acuerdo dice que las partes iban a propiciar un código agrario que resolviera la tenencia de la tierra eso quedó en el papel se suman a estas ausencias los compromisos con las nuevas generaciones y de hecho después de 25 años de la firma del acuerdo en los balances se coincide en afirmar que no se concentraron medidas efectivas para que El Salvador tuviese un cambio social estructural para algunos críticos los dirigentes del frente farabundo Martí para la liberación nacional no sólo descuidaron los asuntos sociales sino que permitieron las condiciones para la entrada con mucha fuerza del modelo neoliberal un problema fundamental del acuerdo en El Salvador es que no hubo posguerra es decir no se dio un periodo histórico que implicara definir políticas para reconstruir un país devastado por el conflicto se dio un proceso de paz y reconciliación por decreto por lo que no hablar más de la guerra significó que el Estado no se ocupó de una política de salud mental justicia memoria y rápidamente todo se focalizó en el tema de elecciones en cuanto a los niños es evidente la tensión entre los usos de estos sujetos como botín de guerra y su reconocimiento como víctimas y generación a reparar un ejemplo paradigmático es el hecho de que se tuviera conocimiento de los robos de niños como parte de las operaciones militares porque era común que después de las confrontaciones algunos infantes fueran secuestrados en helicópteros y que el Estado no haya encarado la situación como parte de la justicia transicional la primera noticia de estos delitos surgió en una pequeña aldea en el departamento de Chalatenango durante las investigaciones que por mandato de la ONU adelantaba la Comisión de la Verdad sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos en El Salvador durante las investigaciones tres campesinas denunciaron que sus hijos habían sido robados en un operativo militar pero en 1993 cuando el informe de la Comisión de la Verdad se hizo público no se dijo una palabra sobre la existencia de niños secuestrados durante la guerra sin embargo para estas fechas el jesuita vasco John Cortina ya estaba al tanto de que 50 niños habían sido trasladados desde el campo de batalla hasta los cuarteles ese era uno de los métodos usados por el ejército para obligar a la gente a abandonar las zonas de guerra bueno voy a ir leyendo algunos párrafos saltados porque se acabó el tiempo por lo general los pequeños eran transportados a los cuarteles de las fuerzas armadas allí algunos eran regalados por los militares a la gente de los pueblos cercanos que los solicitaba otros se los quedaron los mismos soldados se sabe que más de 20 fueron adoptados por militares quienes los inscribieron como hijos suyos alterando su identidad en una segunda etapa los militares se dieron cuenta de que los niños podían suponer un negocio su actuación se hizo más sofisticada se crearon redes de secuestro y venta en adopción en connivencia con algunos abogados salvadoreños que preparaban adopciones fraudulentas era frecuente declarar a los niños en estado de abandono total tanto material como moral con lo que se facilitaba su venta por supuesto menudeaba la práctica de la mordida para arreglar pronto una adopción además del negocio los niños que eran dejados en orfanatos fueron atiborrados de ideas en contra de sus familias por ello surgieron dificultades en los reencuentros pues muchos de los jóvenes estaban convencidos de que habían sido abandonados y que estaban vivos gracias a la generosidad de las fuerzas armadas que sus padres no les querían y que preferían luchar al lado de la guerrilla también se reportaron casos de niños que crecieron entre militares y ya adultos se incorporaron al batallón Atrac el más sangriento de los que actuaron durante la guerra a pesar de la gravedad de los hechos como se dijo antes no hubo respaldo estatal por lo que nadie ni siquiera los padres de esos niños aspiraban al reencuentro sin embargo la situación cambió a finales de 1993 cuando encontraron a cinco niños y niñas reportados como desaparecidos en orfanatos y digamos que esto hace que las familias comiencen a denunciar y a buscar a los chicos en efecto al revisar el informe de la comisión de la verdad de la locura de la esperanza la guerra de los 12 años en El Salvador no se refieren los casos de los robos de los niños se refieren los asesinatos de niños se refieren los asesinatos de algunos niños como parte de las masacres de la población civil especialmente de campesinos a manos de la fuerza armada en El Salvador aunque no se les da un tratamiento específico del análisis de las masacres y de los testimonios de ejecuciones masivas acaecidas entre 1980 a 1982 en el curso de operaciones antiguerrieras realizadas por la fuerza armada la comisión concluye que ejecutaron a campesinos hombres mujeres y niños que no habían puesto ninguna resistencia simplemente por considerar los colaboradores de los guerrilleros el número de ejecuciones y de denuncias es tan elevado y está tan fundamentado que se descarta que se haya tratado de incidentes aislados o excesos de los soldados o sus jefes inmediatos en esa lógica todo comprueba que se trató de un patrón de conducta de una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población campesina de las zonas de actividad de los guerrilleros la gravedad es mayor porque perdón creo que me salté una cosa que deja todo esto corto sí este apartado es muy importante la gravedad de los hechos es mayor porque a pesar de las denuncias no hay evidencias de que se hayan hecho ningún esfuerzo por investigarlas y las mismas autoridades calificaron las denuncias de ser propaganda calumniosa de los adversarios en uno de los informes en una masacre digamos que aquí también entra un poco la preocupación de no caer en el uso de información a veces muy amarillista en uno de los informes por ejemplo se lee que en una masacre la mayoría de las 143 víctimas eran menores menores 131 eran menores que tenían en promedio 6 años a pesar del alto costo de vidas de niños y niñas y de la cevice de las actuaciones la referencia a la particularidad de las edades no pasa de ser reconocida como dato en el informe de la comisión de la verdad se presentan las recomendaciones sin que en ellas se refieran de manera a diferenciar los casos de los niños se trata de exhortaciones referidas al cumplimiento de los acuerdos pactados en el proceso de paz en general destacando su incidencia en las reformas estructurales necesarias para la no repetición adicionalmente se insiste en la necesidad de establecer los mecanismos de justicia reparación y las medidas tendientes a la reconciliación nacional el tema de los niños desaparecidos de las masacres de las identidades infantiles expropiadas ha cobrado relevancia y aquí hay que decir digamos un referente muy importante para esa relevancia es todo el movimiento que se está dando en Argentina por cuenta de las abuelas de mayo sin embargo en estos casos entra digamos un elemento que es bastante problemático y que tiene que ver con el hecho de que recuperar la identidad identificar a los niños pues es infligir de cierta manera otro daño es reparar o restaurar implica infligir otro daño en los conflictos armados es evidente que los niños y la infancia tienen la carga de representar el privilegio del nacimiento de lo humano en dos tiempos el biológico y el biográfico el segundo un nacimiento utilizado en gran medida para acabar con el otro para contener los riesgos del futuro y para imponer proyectos de sociedad en los niños y la infancia irrumpe con fuerza el sentido político que Hannah Arendt da a la natalidad en tanto no es sólo reproducción de la vida sino también interrupción y bueno esto un poco para dejar simplemente planteado que en el caso de Colombia lo que se viene trabajando por cuenta del trabajo de tesis de síndica entero tiene que ver con el uso ideológico que se ha hecho el tema de la infancia y los niños también en nuestro país dejando ver digamos cómo hay un uso de esos discursos muy estratégicos que los deja también invisibles en el acuerdo de paz y que hoy digamos sirve como referente para analizar el manejo ideológico que se dio de un tema que tuvo unos efectos profundos los niños la infancia el riesgo de lo que podía ser el riesgo del futuro fue el argumento fundamental de la campaña de no en el marco de la refrendación sobre todo cuando uno analiza los discursos de los evangélicos de los cristianos frente a lo riesgoso de un acuerdo de paz que traía ideología de género pues es evidente digamos el uso que se dio en diferentes medios creo que el trabajo de Cindy va a ser un aporte muy importante en ese sentido e importante también en el hecho de mostrar cómo una vez se consigue el no en la refrendación entramos en una etapa nueva de invisibilidad y de casi temor de hablar también de todo lo que lo que ha pasado con las nuevas generaciones solamente hay un tema que se hace visible dando cuenta del lugar de los niños y las niñas que es el reclutamiento pero también sabemos que es un tema que sirve para animar la polarización en la que estamos sumidos como sociedad bueno bueno ahora le voy a dar la palabra a alguien que sabe más del tema bueno ese alguien que sabe más del tema es Karim yo yo barricarte antropóloga social de la universidad nacional autónoma de nicaragua magíster en ciencias sociales del programa centroamericano de posgrados de la facultad latinoamericana de ciencias sociales flaxo sede guatemala costa rica y programa el salvador doctora en ciencias sociales niñas y juventud del cindy la universidad de manizales en colombia con más de 15 años de experiencia en investigaciones sobre violencia a la mujer niños adolescencia y juventud prácticas pedagógicas ética y ciudadanía ha sido coordinadora de proyectos en contextos multiculturales y ha trabajado con jóvenes en capacitaciones de temas relacionados con juventud interculturalidad ciudadanía y estudios latinoamericanos entre sus publicaciones es posible encontrar trabajos relacionados con política y economía social del cuidado en Nicaragua la situación de la juventud rural en Nicaragua y las voces de los niños y niñas adolescentes sobre violencia entre otros el título de su presentación es la educación forma de la infancia en contextos de postconflicto en Nicaragua buenos días muchísimas muchísimas gracias por la invitación bueno yo voy a hacer otra corrección también del título así como la profesora Jamie bueno la idea original realmente pensando digamos en en las categorías de análisis y de reflexión de ambos grupos de investigación y de este evento en particular había sido yo había decidido hablar sobre la educación formal de la infancia ¿verdad? en contexto de postconflicto estaríamos hablando sobre todo de los 90 ¿verdad? pero entonces haciendo el proceso de reflexión yo dije bueno pero si para yo poder hablar de de la educación postacuerdos de paz en Nicaragua a fuerza tengo que remitirme a cómo fue el sistema educativo formal en en el periodo previo porque estaríamos hablando del periodo de la revolución entonces bueno aquí vamos a tener un poco de cruce con la profesora Jamie pero solo poco en ese sentido el contexto que ya ella ha dado ha sido muy útil para ahora venir yo a hablar el caso más específico de Nicaragua tengo que reconocer desde un inicio que la ponencia se ubica entre los dos grupos de investigación porque precisamente lo que yo venía trabajando en el doctorado era memoria y en específico memoria de la revolución entonces el ejercicio que traté de hacer acá verdad por los como les decía las categorías que están siendo de análisis acá en ambos grupos es tratar verdad de hacer como un mix verdad entre los dos grupos y espero que sea de mucha utilidad disculpe bueno entre los dos paneles pues realmente corrijo corrijo no los grupos de investigación sino entre los dos paneles gracias bueno entonces pudieron darse cuenta pues de que en el periodo que Colombia estuvo con su conflicto armado en Nicaragua nosotros prácticamente tuvimos dos procesos de transición inclusive podríamos hablar hasta de tres verdad a partir que en el 2007 regresa al gobierno el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que también pues voy a terminar más bien con esa idea que inicio con ella también de que ha habido también un proceso de cambio en el sistema educativo a partir también de ese cambio sin embargo como que los más radicales son los que se dieron cuando se pasó de la dictadura de Somoza al gobierno durante el periodo de la revolución popular sandinista entonces nosotros tuvimos dos procesos de transición el primer conflicto armado fue entre un grupo guerrillero como mencionaba la profesora Jamie que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la Guardia Nacional que era el cuerpo armado de la dictadura somocista eso culminó con la revolución en 1979 en julio posterior a este triunfo verdad no tuvimos un acuerdo de paz como tal pero si al menos lo que rescato en este momento es que en la primera proclama que dio la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que era una junta donde había representantes de diversos sectores del país es decir no solo de la guerrilla sino también del grupo empresarial de los intelectuales en Nicaragua y también digamos de la señora Violeta Barrios de Chamorro que después fue presidenta que ella era la viuda de un fuerte opositor de la dictadura de Somoza que era el periodista Pedro Joaquín Chamorro entonces que ahí más bien estamos hablando de las élites tradicionales del país entonces en esta primera proclama de la Junta planteó por ejemplo que aquellos militares que todavía estuvieran en las filas de la Guardia Nacional que estuvieran sirviendo en la Guardia Nacional pero que se abandonaban inmediatamente las filas para pasarse al lado de la causa del pueblo serían integrados al nuevo ejército que se iba a formar y se les garantizaba su integridad personal y el respeto de sus derechos humanos en la misma proclama también se hizo un primer llamado a la unidad total de todos los nicaragüenses eso es lo que como de manera escrita oficial yo logré encontrar como lo más cercano de lo que en ese momento estaba gobernando el país hacia los distintos sectores que estaban en conflicto esta Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional después sacó su programa y que iba a ser ejecutado durante un período provisorio que se le llamó de Reconstrucción Nacional y que fue concebido como la base de la Nueva Nicaragua y de un Estado democrático de justicia social que inicia un proceso que dará plena participación a todos los sectores del país en las estructuras políticas en la reconstrucción nacional en el desarrollo integral de la nación y en la transformación humanista de la sociedad nicaragüense en este mismo programa propuso en el objetivo en el área social yo rescaté solo lo del área social el establecimiento de una política que haga efectivo el derecho a la educación planteó hacerlo mediante una profunda reforma educativa en los objetivos y en el contenido de la educación nacional para convertirla en factor clave del proceso de transformación humanista de la sociedad nicaragüense y orientarlo en un sentido crítico y liberador que abarcaría desde la educación preescolar hasta la superior para ello se dictaría una ley general de educación y se elaboraría un plan nacional de desarrollo integral de la educación bueno eso fue lo planteado en la propuesta en el programa de la junta sin embargo pues al final la ley no se hizo pero si se elaboró un plan en el segundo en la segunda transición la que yo que fue la del conflicto armado entre el ejército popular sandinista verdad ya o sea el ejército del gobierno en los 80 y la denominada contra revolución o los contras que culminó después de un proceso de varios años como ya nos estaba contando la profesora Jamie que generó los acuerdos de esquipulas 1 y 2 y finalmente el acuerdo para el cese al fuego definitivo conocido como los acuerdos de Zapua verdad que eso ya fueron en 1988 entonces en el ámbito educativo la siguiente profunda reforma fue producto del cambio de gobierno verdad del sandinista que en su momento sustituyó a la junta de reconstrucción nacional al ganar las elecciones de 1984 al de la unión nacional opositora en 1990 lo cual fue posible gracias al cumplimiento del compromiso asumido en los acuerdos de paz respecto a la realización de elecciones libres según el programa de promoción de la reforma educativa en América Latina PREAL la sección Nicaragua en esta reforma se expresó la cultura de eliminar y borrar lo anterior como algo indeseable y malo la cual valoró como una ruptura que privó a la educación nacional de raíces educativas y pedagógicas importantes de carácter participativo y popular para ser sustituidas por otras que sustentarán un proyecto educativo en el marco del proyecto neoliberal muy en consonancia con la política educativa promovida por el Banco Mundial en el año eso es como a nivel muy general a continuación ya voy a entrar en detalle antes de entrar en detalle quiero posicionarme acá en el sentido de que en el año del triunfo de la revolución yo cumplí dos años es decir toda mi infancia mi escuela primaria fue durante el periodo de la revolución mientras que la mayoría de mi educación secundaria o en la secundaria fue en el periodo del gobierno de la uno entonces tienen ustedes frente a ustedes al sujeto de sus reflexiones en este caso una niña y luego un adolescente cuya experiencia en el sistema de educación formal fue en un contexto de posconflicto y al mismo tiempo bueno de conflicto armado también en los 80 por tanto en este compartir saberes en el cual nos encontramos me posiciono no solo como una cientista social sino como una testigo de esos cambios en el sistema educativo de Nicaragua en ambas transiciones sin ánimo de dar pie a un cuestionamiento sobre la objetividad de mis próximos planteamientos sino dejar por sentado desde el inicio esta doble perspectiva del asunto que nos ocupa en estos dos días esta mirada interna mientras pensaba esta ponencia no solo me hizo escudriñar en mis recuerdos de esa época vinculados a mi educación formal sino que provocó que diera el paso de preguntar sobre lo mismo sobre este mismo aspecto a otros coetáneos que no estudiaron conmigo para identificar cuáles recuerdos y sensaciones tenemos en común porque estamos hablando de subjetividad al fin y al cabo también es parte de lo que nos concierne entonces mi vivencia especifico que mi vivencia es el de una capitalina verdad la guerra no llegó digamos los enfrentamientos armados no se dieron en la capital eso fue en el interior del país entonces yo me daba cuenta por las noticias por los comentarios de los adultos de repente porque nos enseñaron a escondernos por si pasaba el alcohol era el del vuelo silencioso el que andaba el despionaje se me olvidó bueno entonces era mi experiencia de una capitalina que estudió en un colegio privado católico pero no cualquier colegio católico sino uno jesuita verdad que en ese momento eran acordes con la teología de la liberación entonces lo que he notado es que amistades de esa época ya de adultos o sea como nos ha marcado la vivencia de la revolución que por ejemplo que por ejemplo este es el logo de un partido bueno de un partido político allá en Nicaragua que es el movimiento renovador sandinista entonces tengo compañeras mías de promoción que han sido una es la ex presidenta del partido la actual presidenta también es compañera del colegio igual hay otros compañeros que fueron asistentes de candidatos presidenciales por este país digo por este partido entre mis compañeros de clases también tenemos artistas esta es una obra de Alicia Zamora quien esta imagen corresponde a un proyecto que denominó devolucionaria y ella no sólo digamos parte de su obra tiene esa mirada hacia la revolución en este caso en específico esta obra remonta a una estatua que fue construida en la década de los 80 en honor al obrero que también estaba empuñando el fusil Alicia también hizo una labor de no sé si decir de rescate de los murales en los 90 hubo unos murales que siendo alcalde y liberal Arnoldo Alemán que después fue presidente los mandó tapar con pintura blanca eran unos murales que habían venido internacionalistas artistas internacionalistas a plasmar ahí los ideales de la revolución y todo lo cubrió con pintura blanca entonces ya de adulta Alicia propuso un proyecto en donde nuevos artistas entonces plasmaran ahí nuevos ideales entonces ella como que ha seguido siempre esa línea donde se nota esa influencia en nuestra infancia de lo que fue la revolución y actualmente en Nueva York otro compañero de estudios se encuentra con esta exposición que es una exposición colectiva que se llama Sueños de Solentiname que Solentiname pues en lo que es la narrativa bueno y los acontecimientos de la revolución sandinista es súper significativa es donde el poeta Ernesto Cardenal realizó su labor ¿verdad? de donde surge el evangelio según Solentiname también dentro de los compañeros de clases hay quien ha hecho su tesis doctoral sobre memoria de la revolución en particular la hizo sobre memoria en un área de conflicto que es la frontera agrícola actualmente y para mencionar por último inclusive hay una otra persona que estudió en el mismo colegio que yo que igual este año sacó un documental que se llama Heredera del Viento Heredera del Viento en donde ella misma plantea que en ese documental ella ilvana las experiencias los vacíos y las nostalgias de su generación ¿verdad? marcada por el silencio de la guerra y los traumas que cargan muchos adultos y que siguen sin exteriorizarse para Carrión existe aún un gran silencio alrededor de estos temas en el ámbito social familiar e individual entonces por ejemplo ella saca luz de que nosotros no tuvimos comisión de la verdad que permitiera a las víctimas expresar su herida y vivencia por tanto dice este silencio que miles de nicaragüenses cargan forma parte de la búsqueda ¿verdad? que ella hace en ese documental entonces ella misma plantea dice la película propone una mirada profunda a estas vivencias para devolvernos un caleidoscopio de imágenes recuerdos y sobre todo preguntas sobre nosotros mismos como individuos y sociedad entonces por ejemplo tenemos este grupo que hace una serie de apuestas estéticas ¿verdad? y actos de resistencia hacia la interpretación de la memoria que está siendo ejercida por parte del Frente Saninista hoy día estos trabajos individuales de la memoria han sido realizados entonces por actores que no pertenecen al grupo de los vencedores sin embargo pertenece a un grupo privilegiado con capital social y cultural en Nicaragua ¿verdad? que ha hecho posible uno que hayan hecho este trabajo de la memoria y segundo que lo hagan público ¿verdad? entonces lo que yo noté es que preciso donde yo estudié es un sector privilegiado en cuanto al trabajo de memoria y por tanto entonces lo que traté de hacer mediante un sondeo realmente no se trató de una investigación más bien de aquí me llevo esa esa fuerte inquietud de ver cómo hacer para llevarla a cabo con toda la formalidad del caso ¿verdad? entonces yo traté de hacer mediante este sondeo a personas ¿verdad? con cuya infancia fue en condiciones distintas a las mías es decir personas capitalinas pero del interior del país también que estudiaron o no ¿verdad? sea en un colegio público o privado ¿verdad? para empezar al menos como factores distintos también indagué en algunas personas de la siguiente generación o sea ya estamos hablando posacuerdos de paz ¿verdad? para contrastar ¿verdad? con ciertas apreciaciones que yo ya tenía sobre los cambios ocurridos en el sistema de educación nacional entonces regresamos en el tiempo y voy a hablar ahora sí más en detalle de la educación durante lo que yo llamo durante lo que es la primera transición es decir post dictadura ¿verdad? entonces ahí lo que tenemos es que si bien como les mencionaba la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional estaba conformada por distintos sectores del país en esa búsqueda de verdad de que este proceso de reconstrucción realmente fuera orientado hacia todos los nicaragüenses no solo los obreros o los campesinos ¿verdad? sino para todos los nicaragüenses no deja de ser significativo que en su mismo programa de gobierno se expuso que este programa responde a las aspiraciones populares por las cuales lucha todo el pueblo de Sandino ¿verdad? al año siguiente de este programa donde se planteaba pues lo de la reforma al sistema educativo el doctor Juan Bautista de Ríen que en ese entonces fue el director de Planificación y Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación o MED planteó abro comillas si la educación es parte del proyecto político de un pueblo la educación nicaragüense será parte del nuevo proyecto político de ese pueblo será sandinista como lo será todo lo que constituye el aparato estatal cierro comillas esta ruptura de la ideología ¿verdad? retomando las palabras de Jamie ¿verdad? era para estar acorde con ese proyecto de hombre de hombre nuevo de nación nueva o sea nosotros hablábamos de la Nicaragua nueva ¿verdad? pero ya fue delimitado en que esta era de corte socialista y que el FCLN había decidido que tenía un carácter antiimperialista popular democrático y nacionalista en el programa que mencionaba de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional fue planteado que respecto a la educación primaria y secundaria que además de otorgar al estudiante una preparación científica lo capacitará para el trabajo calificado y el conocimiento de la realidad nicaragüense ¿verdad? ok la realidad nicaragüense lo cual es retomado por el doctor Arrien al plantear que la verdadera asignatura que debe enseñarse y aprender en el programa de estudios de todo el sistema educativo es precisamente la realidad nacional ella debe ser el principio y fin que oriente toda actividad educativa en este punto cabe preguntarse cuál es esa realidad nicaragüense la respuesta corta es el proceso revolucionario por tanto toda actividad educativa debió orientarse a fortalecer los fines de la revolución y a impulsar su avance hacia el logro de sus grandes metas esta realidad nacional debía darse a conocer en las diferentes clases por ejemplo el objetivo número 6 del programa de primer grado en ciencias naturales es conocer los recursos naturales de la comunidad determinar la forma en que se han aprovechado y quienes se han beneficiado con su explotación y cierro comillas entonces si ese es el objetivo entonces en la primera humedad perdón en la primera unidad si se habla del agua y la humedad como elementos necesarios para la germinación de la semilla entonces debían agregar algo sobre la irrigación y el uso que los terratenientes han hecho de las aguas para lograr que sus semillas germinen y sus plantas fructifiquen en detrimento del bienestar de los campesinos dentro de las actividades de la primera unidad podrían los niños obtener datos de la productividad de los principales cultivos para llegar a la siguiente conclusión una familia campesina no puede vivir con el producto de una manzana de frijol y maíz por tanto implicaba que profesores y alumnos se familiarizaran con técnicas de investigación para la realización de diagnósticos y para el análisis además de tener conocimientos actualizados en las ciencias sociales economía estadística y principalmente en formación política el mencionado contacto con la realidad debía ser teórico y práctico se trataba de aprender haciendo mediante el trabajo en grupo de desarrollar la creatividad y la autoevaluación además de la participación activa esto último mediante la integración a organizaciones populares o organizaciones de masas como los comités de defensa sandinista en la primera imagen acá lo que teníamos era más bien una imagen alusiva a la ANS que es la asociación de niños sandinistas se impulsaba entonces que los estudiantes salieran de los muros de la escuela para nutrir el proceso educativo con las experiencias de la población que ya se había incorporado a otras actividades propias de la revolución se trataba que la escuela se incorporara a la comunidad otros agentes que fueron interpelados fueron los padres y madres de familia de quienes se esperaba mayor participación en las actividades educativas del centro de estudio ya fuera en lo concerniente en la nutrición entonces esto por ejemplo participando en la elaboración de los alimentos para los niños eso todavía sigue siendo vigente todos los que son los programas de alimentos que si se les da cereal etcétera los padres se tienen que turnar o rotar en la preparación de los alimentos se buscaba que se involucraran en el ingenio ambiental entonces eso se hacía por ejemplo mediante campañas de limpieza que se integraran a la recreación y los deportes en los cuales por ejemplo se organizaban celebraciones para los niños y las niñas mediante piñatas también que se involucraran en la construcción de huertos escolares bueno en mi colegio nosotros no tuvimos huertos escolares pero sí una de mis informantes en la consulta ella sí planteaba que sí en su escuela ella sí lo llevaron a cabo entonces según Arrien la nueva educación nicaragüense iba a ser una educación realista es decir centrada en la realidad nacida de la realidad y orientada a su transformación iba a ser crítica analizadora en detalle de todos los elementos que integran la realidad sobre todo social y capaz de juzgar las estructuras que alienan al hombre repito pues al hombre en ese momento no se hablaba del hombre y la mujer todo era incluso el hombre nuevo etcétera para denunciar la injusticia y proponer soluciones viables debía ser una educación concientizadora capaz de hacer la toma de conciencia de una responsabilidad personal y social sobre todo frente a la injusticia institucionalizada debía ser activa es decir promotora de las capacidades humanas debía ser personalizada respetuosa del valor y derecho de la persona a su pleno desarrollo pero sólo posible en una relación comunitaria y social debía ser creadora alentadora de la originalidad innovación e iniciativa transformadora con el fin de actuar sobre la realidad para transformarla en caso de ser necesario y siempre para humanizarla debía ser participativa facilitadora de la relación activamente mutua de toda la comunidad educativa y de todos los problemas y necesidades de la comunidad y de sus soluciones procurando una verdadera democracia y finalmente pues tenía que ser integral teórica práctica mediante el trabajo el mismo doctor Arrien menciona todo lo anterior pero donde el alumno se hace guerrillero contra el tirano o contra la ignorancia en este punto hago un corte en mi presentación y les lanzo una pregunta quisiera saber ustedes cómo aprendieron a sumar y restar recuerden un poquito a ver tal vez me ayudan aquí los que están con frijoles aprendieron a contar bueno pero en la vida práctica en el texto escolar qué es lo que recuerdan de cómo aprendieron a sumar y restar ah bueno la matemática no la experiencia personal bueno digamos así como educadora matemática sino a ver el texto de Coquito ese era el texto oficial escolar escolar no ok sí 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 si yo estoy hablando por ejemplo porque cuando uno recuerda ahí viene una imagen por lo general entonces yo les pregunto cómo aprendieron a sumar y a restar alguna imagen bueno si no les viene ninguna pues ni modo o sea pero ajá llevo una y había que poner el uno y llevo la otra sin dibujitos entonces como ahora hay textos escolares súper hermosísimos de a colores y todo eso y todo eso pero esto era como una recitación y uno siempre repetía lo mismo en el momento de hacer el ejercicio con tres ah con las manos yo te estoy contando que cuente sus dedos y para la suma agregue más dedos yo recuerdo yo recuerdo como una situación de la vida que mi mamá tenía metida cuando yo tenía seis años y yo aprendí a sumar y a restar probablemente antes pero recuerdo como la acción misma de dar las vueltas de las vueltas ¿alguien más? ¿alguien más? Bueno, no sé si se preguntarán por qué lanzo esta pregunta y si era esta la que iba a hablar y ahora nos pregunta a nosotros bueno hice hice la pregunta porque y precisamente la hice después de haber mencionado que el alumno se hace guerrillero contra el tirano o contra la ignorancia puesto que digamos cuando le hice esa frase bueno ya desde antes me vino la imagen pero me volvió a venir a la mente después de haber leído esta frase haciendo la búsqueda bibliográfica para la ponencia ¿verdad? porque lo que me vino a la mente fue este libro los carlitos no son los coquitos sino los carlitos los carlitos porque bueno este texto es de lectura pero también había los carlitos para de matemáticas ¿verdad? ya le voy a decir por qué los carlitos y entonces ustedes me preguntan ¿cómo aprendí? ustedes si ustedes me harían la pregunta a mí yo les respondería yo aprendí a sumar fusiles y granadas o sea bueno mencionaron que habían solo números pero en el texto no estaban dibujados los fríjoles o sea ¿verdad? pero hablando del texto escolar como tal el oficial ¿verdad? entonces yo aquí les cuento pues yo aprendí a contar con fusiles y granadas ¿verdad? entonces han pasado más de 30 años y esa imagen de mí misma sorprendida extrañada de no entendimiento del hecho de que los dibujos de unos fusiles y de unas granadas estuvieran en mi libro de texto para aprender a sumar ¿verdad? y el tener que encerrar ¿verdad? ese sentimiento de extrañeza y de no entendimiento para poder concentrarme ¿verdad? y hacer lo que se esperaba de mí que era aprender a sumar entonces lo que he logrado conseguir ha sido más bien solo la portada del libro pero no o sea es casi como que hay que ir a buscar donde existe por algún rincón perdido por ahí ¿verdad? estos libros para tomar una foto realmente de esa imagen que yo tengo más bien grabada acá en la mente entonces en este sondeo que yo les cuento que hice con otras personas de mi generación pero de otros contextos el punto en común o es precisamente ese me dicen la pregunta que yo les hice fue ¿qué es lo que recordás de tu primaria de tu educación primaria? le digo y lo que me respondían era recuerdo que dos fusiles más dos fusiles era igual a cuatro fusiles bueno otro dijo que un fusil más un fusil eran igual dos fusiles ¿verdad? cambiaban los números pero no el hecho de que ¿verdad? el recuerdo es de que se aprendió con los fusiles ¿verdad? no sé por qué se mencionan más los fusiles que las granadas ¿verdad? quizá porque ya los habíamos visto probablemente en nuestra propia casa ¿verdad? entonces en Nicaragua para mi generación mencionar el título Los Carlitos o el libro Los Carlitos que era como les decía el texto oficial significa una conexión inmediata ¿verdad? con esta imagen y con la imagen que les planteo de los fusiles ¿verdad? y les aclaro que Los Carlitos se llamó por Carlos Fonseca Amador que es el fundador y principal ideólogo del Frente Sandinista y es un mártir también de la revolución ¿verdad? y entonces si estamos hablando en los términos apropiados académicos este es un lugar de memoria por excelencia para los de mi generación al remitirnos a nuestra escuela primaria hablando de otros lugares y aquí es donde me estoy cruzando con el otro panel ¿verdad? un lugar menos significativo de lugar de memoria concerniente también a los textos escolares ahora sí más a esta imagen que era el libro de texto ¿verdad? tenemos que también una de las personas con quienes hice el sondeo mencionó el análisis de los poemas obvio no eran poemas de cualquier poeta ¿verdad? sino que eran de opositores a la dictadura somocista que habían sido asesinados por la Guardia Nacional o sea nosotros tenemos varios mártires que fueron poetas entonces en este caso por ejemplo a mí el que más me viene a la mente es uno que se llama Mañana hijo mío todo será distinto de Edwin Castro que es un integrante del grupo de jóvenes que organizó y ejecutó ejecutó la ejecución la redundancia del primer Somoza ¿verdad? Anastasio Somoza García en 1954 ¿verdad? pero también tenemos por ejemplo a Leónel Rugama más recientemente sin embargo también fue parte de nuestra educación formal el aprendernos canciones concernientes a la lucha contra la dictadura Somosista y el proceso de construcción de la Nueva Nicaragua mi propia sensación y la de otras de las personas consultadas es que disfrutábamos cantar esas canciones más que sentir que debíamos cumplir con una obligación más o sea de la escuela ¿verdad? era un momento de disfrute incluso coincidimos en que disfrutábamos más cantar el himno del ejército popular sandinista que el himno nacional el himno del bueno probablemente porque tiene muchísima más fuerza ¿verdad? claro yo de adulta me golpea la mente el pensar que fuera una práctica cotidiana en los colegios el cantar el himno del ejército ¿verdad? yo misma me pregunto ¿pero en qué otros países pasa esto? ¿verdad? o pasó y también por ejemplo una canción que a mí me gustaba mucho cantar y que todavía me genera una sensación plácida que no encuentro realmente la palabra adecuada para describir el sentimiento es la tumba del guerrillero cuyo contenido no plantea nada agradable sino trágico ¿verdad? imaginen ustedes y a niños y niñas cantar esa canción la tumba del guerrillero ¿dónde? ¿dónde está? su madre está preguntando nadie le responderá otro punto de coincidencia es que han sido más efectivos estos lugares de memoria emergen con mayor fuerza que los propios contenidos académicos como por ejemplo lo que tiene que ver con gramática lo que tenía que ver con geografía o la propia matemática fuera de contar con fusiles y granada ¿verdad? etc. ¿verdad? entonces en este sentido es relevante señalar ¿verdad? que hay toda una serie infinita de lugares de memoria ¿verdad? en los términos como lo plantea Nora en 1900 entonces en 1981 como les mencionaba ya Jane hubo todo un proceso de consulta ¿verdad? en donde participaron cerca de 50 mil personas a través de más de 30 organizaciones fue a través de un cuestionario de 55 preguntas y el resultado de esta encuesta es que salieron los fines ¿verdad? de la nueva educación de Nicaragua que ya los mencionaba entonces Jane entonces me lo salto ¿verdad? porque yo también iba a mencionar que cuáles fueron los fines en cuanto al tema de las cualidades y los valores en cuanto a lo político que fue lo que ella nos leyó aunque pues ahí ella leyó una parte en lo social y lo moral ¿verdad? y este algo que había incluido en la ponencia pero que lo había borrado pero ahora después de escuchar ahí ahí ni veo que es relevante mencionarlo efectivamente hablando del involucramiento de los adolescentes ¿verdad? en el conflicto armado pues realmente ahí fue una estrategia digamos la juventud sandinista de liberación nacional pues sí fue muy importante y por ejemplo muchos de ellos eran representantes de los estudiantes ¿verdad? y entonces hubo un momento en donde desde la dirección del ministerio desde la dirección de la juventud sandinista les dijeron miren ustedes cómo le pueden decir a los jóvenes que se involucren que se vayan al servicio que se alisten de manera voluntaria si ustedes están ahí o sea si ustedes no se han enlistado ¿verdad? y entonces muy comprometidos con la causa tan pronto les dijeron eso se inscribieron en el ejército y en el servicio militar patriótico y bueno y se quedaron sin dirigentes inmediatamente para dar otro elemento ¿verdad? de para reflexionar sobre cómo se concebía la infancia en este contexto traigo a colación que también con la misma Junta de Reconstrucción Nacional en este mismo programa en su sección de atención de la mujer el niño y la ancianidad establecieron pues que se iban a crear guarderías infantiles que fueron posteriormente los llamados CDI o Centros de Desarrollo Infantil sin embargo miren ustedes cuál era el fin que tenía la creación de estas guarderías y dice que para facilitar la incorporación de la mujer al proceso de reconstrucción y desarrollo nacional ¿verdad? y y la atención integral del niño desde su gestación así como bueno y la así como la erradicación del trabajo infantil medicinal y mendicidad perdón y abandono infantil es decir el nombre sí lo tenía Desarrollo Infantil pero en realidad era como para que la mujer realmente no tuviera inconvenientes ¿verdad? para integrarse a todo el proceso revolucionario con esto ahora paso a la segunda transición rápidamente hablando de memoria es súper relevante el hecho de que el segundo decreto de la Junta de Reconstrucción Nacional fue prohibir en todo el país que hubiera nombres alusivos a la dictadura de Somoza en todos los edificios pinturas afiches etcétera instalaciones recreativas o sea en todo sitio ¿verdad? y al mismo tiempo el mismo decreto el número 2 ¿verdad? se sustivan a sustituir esos nombres alusivos a la dictadura somocista con nombres de los mártires héroes y combatientes que cayeron luchando contra esta misma dictadura ¿verdad? entonces entonces en 1990 así como digamos hubo este decreto a inicio de los 80 ahora en los 90 hubo un decreto similar en donde más bien ahí todo lo que se iba a borrar ese borramiento simbólico fue concerniente a la revolución fue un borramiento desde lo económico porque inclusive nosotros siendo un país tan pobre como estábamos en quiebra por la guerra se abandonó un ingenio azucarero simplemente porque se había hecho con ayuda de Cuba se desmontó todo el sistema de cooperativas ¿verdad? que habían sido creadas y tratando de que funcionaran durante la revolución como les mencionaba borrar todo lo que era concerniente a la revolución los murales en el sistema en salud se comenzó la privatización de la salud etcétera y en cuanto a la educación bueno tenemos lo que se le llamó un periodo una estrategia de descentralización de la educación bueno como mencionaron que también fue realizada en Guatemala que nosotros la conocemos como la autonomía escolar entonces se suponía que esta autonomía escolar funcionaba en base a un consejo de padres de familia una sinergia entre padres de familia estudiantes profesores de toda la comunidad educativa ¿verdad? la idea era que entre todos se condujera el centro educativo ¿verdad? sin embargo también parte de esta autonomía escolar era que el subsidio por parte del estado dependía de la cantidad de estudiantes que estuvieran matriculados en el colegio entonces ustedes ya se imaginan entre más estudiantes tengo recibo más ¿y qué implicaciones tiene eso? si estamos hablando ya de una saturación que se daban ya en los centros educativos pero también se estableció una cuota ¿verdad? que supuestamente no era obligatoria pero si no la pagaba el padre de familia o la madre de familia el niño o la niña no podía hacer el examen ¿verdad? entonces no es obligatoria pero entonces ese tipo de actos entonces comenzaron a verse y realmente correspondían más a una privatización de la educación y bueno ya que yo estaba hablando por ejemplo del contenido ¿verdad? de esa currícula que teníamos en los 90 por ejemplo cuáles fueron parte de los cambios no solo es borrar todo lo alusivo a la historia reciente del país y aquí es donde yo le hice la respuesta de las preguntas de de la pregunta que le formulé a estos a estas personas que nacieron en los en los 90 y que su infancia fue en los 90 y entonces me dicen no o sea en nuestra escuela primaria inclusive en la secundaria plantearon no recuerdo en lo absoluto que hayamos abordado sobre la dictadura sobre la revolución o sea prácticamente era como que no hubiera existido ¿verdad? y parte de los cambios también es que por ejemplo hay una intromisión también de la de la de la iglesia católica ¿verdad? yo recuerdo todavía cuando había una gran discusión porque bueno el ministro de educación en esa época era del bueno sigue siendo del opus dei y entonces dentro de los cambios en la currícula propuesto estaba que una negación a la teoría del del Big Bang y la negación de la teoría de la evolución en ciencias naturales por ejemplo ¿verdad? entonces donde más bien el énfasis que se le quería dar era toda esta concepción católica más bien del surgimiento del del sí creación entonces bueno obviamente esta política violatoria de la misma constitución del país que dice que es laica y bueno ya para ir cerrando ya se me acabó el tiempo como para últimos datos de reflexión como les mencionaba pues hoy día a partir del 2007 tenemos otro proceso relativo de ruptura en donde por ejemplo yo que vivo a tres cuadras de un colegio he vuelto a escuchar en los actos de lunes que junto al himno nacional se canta ahora el himno de la cruzada nacional de alfabetización pero como ahora hay también una alianza con la iglesia católica entonces también ahora se reza ¿verdad? en las mañanas dentro del mismo acto cívico ¿verdad? hay cuestionamientos ahora también en cuanto a la nueva versión de la historia que se está dando en Nicaragua entonces al fin y al cabo yo lo que me pongo a pensar es pues la pregunta que ya contestó Jamie y es de que cuál es la concepción de las niñas de las que estamos hablando ¿verdad? viendo el tipo de políticas públicas y de programas por parte de estos gobiernos pues realmente es depositaria como decía es un depósito donde vengo yo y lo que quiero es ideologizarlo pero realmente como un sujeto de derechos pues yo veo que estamos años luz todavía ¿verdad? y como les mencionaba hace poco pues la experiencia de la participación en este evento me hizo realmente ahora preguntarme por la voz esa voz silenciada de la memoria de esos niños y niñas como yo ¿verdad? porque incluso pues mi misma colega que hizo su tesis doctoral sobre la época de la revolución lo hizo con quienes ya eran adultos en esa época ¿verdad? y caer en cuenta que efectivamente entre nosotros cuando hablamos de esa época es en reuniones sociales por allá tal y que realmente pues es necesario hacer una investigación mínimo ¿verdad? para recuperar esa otra voz silenciada ¿verdad? de quienes fuimos niños en esa época entonces muchas gracias bueno antes de pasar a la parte final de las intervenciones los invitamos a tomar un receso de 15 minuticos es decir 11 y 20 estaríamos aquí nuevamente retomando la conversación con las profesoras entonces los invitamos a que pasemos al receso pero acá acá bueno muchas gracias por permanecer después de este receso entonces vamos a cerrar con la intervención de la profesora Elizabeth Torres Puentes ella es estudiante del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional licenciada en matemáticas de la Universidad Francisco José de Caldas docente de la Universidad Pedagógica Nacional de los espacios de formación de matemáticas 1 matemáticas 2 pedagogía crítica ha sido docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del proyecto curricular de licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas también docente del diplomado en educación matemática curso de la enseñanza de las matemáticas desde un enfoque inclusivo y para la diversidad de la Universidad Javeriana ha participado en diversos proyectos de investigación actualmente es co-investigadora del proyecto Infancias, Educación y Posacuerdos una mirada a los casos de Nicaragua El Salvador y Guatemala entre sus publicaciones podemos encontrar educación para el mundo social y productivo competencias generales educación y vinculación vínculo social experiencias de maestras presas políticas en una cárcel de mujeres narratividad y tiempo niños y niñas desvinculadas del conflicto armado colombiano integrante también del grupo de educación y cultura política y la presentación de ella se titula espero también sea el título tramas del reclutamiento de niños y niñas en los conflictos bélicos en Colombia bueno, buenos días bueno, digamos que también por situaciones de tiempo me voy a permitir hacer la lectura de la ponencia que ya Cindy dijo muy bien el título básicamente lo que quiero presentar es un recorrido en Colombia con unos periodos acotados de la historia de Colombia de los niños o mejor del reclutamiento de los niños y de los usos que se han hecho de ellos en los diferentes conflictos bélicos esta ponencia pretende dar a conocer un recorrido sobre las tramas que han configurado la participación de los niños y niñas en las actividades bélicas propias del conflicto armado en Colombia su contenido hace parte del constructo teórico del proyecto de tesis doctoral titulado construcción de temporalidades en las narrativas de niños niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados colombianos que retornan a la escuela en el marco del doctorado interinstitucional en educación se han considerado los elementos de la mimesis 1 y 2 propuestos por Ricker para la construcción de las tramas de lo que pretendo exponer recordemos que en la mimesis 1 encontramos los rasgos estructurales acontecimientos acciones agentes etcétera unos rasgos simbólicos que son normas reglas y símbolos y unos rasgos temporales que tienen que ver con los efectos de un tiempo vivido un tiempo calculado también la mimesis 2 aporta por su parte en la intangibilidad verosimilitud y coherencia de los acontecimientos disruptivos en el conocimiento de sí de acuerdo con esos rasgos propuestos por Ricker se presentarán las tramas de vinculación de niños y niñas para delimitar las tramas estudiadas se han considerado los periodos cronológicos propuestos por Pecó para caracterizar el conflicto armado colombiano entonces en primera instancia tenemos los niños soldados en la guerra de los mil días la guerra de los mil días ha sido catalogada por algunos autores como Sánchez Guzmán y Humana como la más cruenta prolongada y sangrienta de las guerras civiles del siglo XIX esta guerra se ha considerado como la antesala a las guerras bipartidistas por la alianza entre conservadores y liberales para derrocar el estado quienes luego se enfrentarían por el poder las principales consecuencias de esta guerra fue la débil infraestructura con la que quedó el país lo que provocó en otros factores la separación de Panamá en 1903 en el análisis que hace Jaramillo sobre la participación de los niños en la guerra de los mil días afirma si al infante se le consideraba socialmente como un adulto cuando estallaban conflictos armados estos eran incorporados sin el menor reparo a las filas de los combatientes lo que venía a diferenciar a los adultos de lo que podríamos llamar adultos menores eran algunas tareas en las que los jóvenes sobresalían por su marcada valentía y arrojo Jaramillo reconoce que los niños de esta época eran reclutados para la guerra ya fuera en compañía de sus padres quienes también se enlistaban como conscriptos llevados a la fuerza otros inducidos por el fervor político unido a la imagen idealizada de la guerra y de los hombres que la hacían este autor respecto al reclutamiento forzado aporta la forma más productiva y corriente de reclutamiento fue los llamados encierros de plaza o reclutamiento con lazo modalidad que se cumplía por medio de acciones imprevistas en las que grupos armados cercaban las plazas en los pueblos en día de mercado y a las horas de mayor afluencia tomando allí a todos los que estimaran eran propios para llevar a las filas acto que se cumplía inmediato sin que mediara aviso a sus familiares los escogidos normalmente eran amarrados con lazos y sacados hacia los campamentos en interminables y tristes filas sin importar los gritos desesperados de las madres o familiares los niños soldados de la guerra de los mil días tenían edades entre los 10 y 17 años y cumplían las siguientes labores según Jaramillo eran espías informadores y mensajeros esta tarea la podía hacer niños de hasta 7 años no implicaba una confrontación directa en el combate pero sí una responsabilidad importante dado los contenidos de los mensajes que transportaban también eran ordenanzas esta tarea además de implicar menor riesgo daba ciertos privilegios para los niños que la ejecutaban como mejor comida mejor libertad mayor respeto perdón mayor libertad mayor respeto por el resto de la tropa y la posibilidad de ser temidos los ordenanzas se encargaban de estar al cuidado de las pertenencias de su jefe llevarle la comida hacer las veces de mandadero y cuidar de las bestias y los aperos pero para el caso de las guerras civiles según Jaramillo presenta la narración de Domingo Herrera sobre su vinculación como ordenanza cuando era niño que es la que presento ahí en la diapositiva 11 años tenía cuando me tomaron los conservadores para que militara con ellos y a pesar de ser conocida mi familia con la de los jefes conservadores estos no me dejaron libre ese día sin instrucción alguna me dieron un Remington que era el arma más popular del ejército provisto de una cabulla para colgarlo y de una vez me hicieron formar con la tropa yo como todos los chinos a punta de poner cuidado en los desfiles y en las entradas de los ejércitos conocí a los principales movimientos y órdenes de mando por lo que cuando me formaron las hice muy bien a lo que los soldados conservadores me dijeron como les parece el hijueputa este es que no estoy acostumbrada a decir groserías perdón no lo pronuncié bien lo veterano que es que fierita iría a salir este verga a cuartelados ya en San Juan se refiere a Juan de Río Seco un oficial venía diariamente a decirme que me tenía que volver conservador o que si no la orden era de matarme y yo siempre le contestaba que me maten estas cosas llegaron hasta los oídos del general Santiago López que era el comandante de las fuerzas y me mandó llamar para decirme que me volviera conservador pero yo seguí insistiendo en que no que me mataran hasta que el general me dijo que si aceptaba no volarme él me nombraba su ordenanza yo me puse feliz y acepté me volví un pillo altanero que pedía que me dejaran ir en las comisiones de vigilancia y armado de fusil llegaba a las fincas y les decía a las señoras que por orden del general le tenía que mandar a las mejores gallinas y a pesar de las protestas me bajaba y machete en mano las despescuezaba amarrándolas de las patas a la cabeza de la silla de cada salida regresaba con cuatro o cinco gallinas que me comía con otros soldados en la anterior narración se observa como la sucesión de horas un secuestro entrega de armas como dotación ejecución de los movimientos del orden cerrado reconocimiento de los soldados nombramiento como ordenanza se constituye por el tiempo de traer a la memoria la valentía el reconocimiento de los otros y el poder otra labor desarrollada por los niños según Jaramillo era la de los combatientes esta actividad podía ejecutarse de dos maneras como parte de una fuerza regular con obligaciones y deberes militares permanentes o como parte de los cívicos que eran organizaciones paramilitares que no se arriesgaban en el combate solo lo hacían cuando la población era atacada en relación con la primera forma de participación se ofrece el siguiente ejemplo también citado por Jaramillo lo normal era que los niños estuvieran dispersos en las diferentes fuerzas operativas aunque en algunas oportunidades estos se concentraron en grupos especiales donde las edades llegaban hasta los 10 años como aconteció en las tropas que defendían los buques del gobierno Puerres y Bagué Carasúa que operaron por algún tiempo entre Onda y Girardot este grupo de niños que tenían entre 10 y 12 años eran de tan escasa estatura que no alcanzaban a disparar a través de las rendijas de las trincheras de los barcos igualmente la tercera compañía de batallón cazadores que el gobierno tenía operando en Santander estaba compuesta en su totalidad por muchachos menores de 16 años según Sánchez la guerra de los mil días impactó todas las regiones del país pero particularmente las más afectadas fueron los territorios rurales y cabeceras urbanas por tanto los niños reclutados como soldados eran en su mayoría campesinos según Jaramillo las mayores zonas de reclutamiento fueron los Santanderes aduciendo que un batallón de niños norte-santandereanos entre los 15 y 17 años murieron en el combate de Palo Negro por su parte Jaramillo afirma que dado que la mayoría de los niños vinculados a los ejércitos tenían poca o nula escolaridad se les enseñaba algunos trucos para que pudieran indicar el número de tropas contrarias el más común era el de comparar la extensión de las fuerzas enemigas con la distancia que había entre dos puntos bien conocidos sobre la vía por la que estos se desplazaban aquí hago un paréntesis digamos por mi formación como matemática también he ido haciendo como unos rastreos de la formación de estos niños y uno encuentra cosas muy interesantes donde podría uno justificar que la matemática está en todo pero este caso particular es como niños que no sabían sumar ni restar porque nunca habían ido a la escuela pero el ejército sí les enseñaba a hacer una estimación a partir de puntos o sea la distancia para calcular más o menos cuántos eran la tropa sin que contara o se aproximara un número pero más o menos cuánto era la tropa enemiga que se aproximaba los niños del bipartidismo Guzmán Falz y Humana refieren que en este periodo la etapa más conflictiva fue en 1930 en la zona de Santander y Boyacá y que involucró con menor impacto Cundinamarca Antioquia y el occidente de Caldas según Jimena Pachón en este periodo se conoce muy poco sobre los niños soldados sin embargo a partir de una de sus investigaciones en la que entrevista a hombres y mujeres que militaron en los grupos armados de la época la autora afirma que la pertenencia a alguno de los dos partidos políticos tradicionales marcaba la vida política de la región se nacía liberal o conservador y los niños desde muy pequeños lo sabían y adoptaban su identidad partidista era seguir las ideas de sus padres y abuelos y andar por la senda que ellos abrieron una entrevista que hace la autora a viejos niños combatientes que es una categoría que ella misma usa ilustra esa herencia toda la familia de nosotros era liberal y los que iban naciendo pues también liberales porque mi papá porque mi mamá porque mis tíos una interminable cadena de la cual nadie escapaba era como un nudo de pura tradición eso ya estaba escrito digamos que en el destino de uno de todos como señal de la cruz que a la fuerza siempre se lleva en la frente los niños heredaban la pertenencia bipartidista perdón así como las lealtades y odios a ellos asociados heredaban las historias que sus padres y madres narraban las cuales a su vez habían sido escuchadas de sus ancestros así muchos de los guerrilleros de la época heredaban su inclinación por las armas de un abuelo un tío o un padrino antiguos combatientes de la guerra de los mil días para los partidos conservador en alianza con el partido nacional y liberal quienes eran actores de la guerra los niños reclutados tenían un valor incalculable pues su agilidad viveza sumisión ante las órdenes poco o nulo consumo de alcohol valentía frente a las tareas que implicaban riesgo eran cualidades que no tenían los adultos las familias que se desplazaban a las cabeceras municipales como consecuencia de la guerra bipartidista lograban de alguna manera mantener a sus hijos a salvo del reclutamiento a mano de los ejércitos de alguno de los dos bandos se cree que en Bogotá creció la población de niños abandonados por el exo de familias a la ciudad a causa de esta guerra que en el campo se recrudecía las familias desplazadas no tenían cómo sobrevivir o mantener a sus hijos lo que los obligaba a abandonarlos a su suerte o por el contrario los niños terminaban perdiéndose en la inmensa ciudad y sus familias nunca los encontraban como lo enuncia Jimena Pachón en su estudio sobre la fundación de la casa de corrección de Paiva según la autora los niños al deambular por las calles moldeaban su carácter de pequeños delincuentes aunque contaban con la solidaridad de las personas de la población general sin embargo la conducta no adecuada de los chinos de la calle era castigada como cualquier adulto si se superaba a los siete años los niños bandoleros chulavitas chusmeros de la época de la violencia la trama de este periodo es compleja los acontecimientos están marcados por una estrategia de programación del terror según Sánchez cuyo propósito fue despojar de la ciudadanía al partido mayoritario del país un hecho importante es la conformación de guerrillas de los años 50 que consolidaron una resistencia armada las acciones de las guerrillas se orientaban a la defensa del territorio y los símbolos que tomaban fuerza eran el fusil el machete la bandera el caballo los cuales eran ampliamente difundidos en la poesía y música popular los actores nombrados simbólicamente de manera particular fueron los chulavitas o pájaros quienes eran policías del estado conservador y ejecutaban acciones en contra de los liberales la chusma quienes eran la guerrilla liberal y los bandoleros eran disidentes de la guerrilla liberal o de la policía conservadora pájaros o chulavitas quienes una vez firmado el acuerdo de paz sufrieron desarraigo y no tuvieron la capacidad de reintegrarse a la vida civil por lo que se dedicaron al asesinato a sueldo al servicio de los chulavitas es importante resaltar que los símbolos los simbólicos de sus nombres como capitán veneno chispas el tigre sangre negra desquite alma negra zarpazo capitán venganza representaba fielmente sus acciones en cuanto a la participación de los niños en el conflicto armado se da a conocer el caso del bandolero Teófilo Rojas alias chispas tenía 12 años cuando huyó después de presenciar el asesinato de toda su familia en el casarido de Guadalito de Rovira en 1950 Teófilo se destacó desde niño por su carisma orden y valentía en el combate a pesar de su corta edad le fueron encargadas misiones de confrontación con la policía dice Delgado Sánchez y Mirtens recogen el testimonio de Murió un niño que fue reclutado por alias chispas dice mi papá estaba en Ibagué viendo unas cargas de cebolla y como a eso a las 10 de la noche llegó la policía preguntando por mi papá entonces me amarraron a un palo de café y ahí mismo mataron a mi mamá porque había llorado el día que mataron a Gaitán cuando yo estaba en Quebrada Negra trabajando llegaron unos muchachos amigos míos que también les habían matado los papás que nos fuéramos para el monte porque no podíamos trabajar pues si éramos trabajadores conservadores de todas maneras no nos dejaban tranquilos y vivíamos amenazados nos fuimos para el remanso que es de pijado para arriba casi llegando a planadas eso es Tolima éramos como unos 200 armados unos con fusil pistolas carabinas revólveres al mando del general alias peligro unas veces peleábamos con la policía que era muy mala en ese tiempo y otras veces trabajábamos la agricultura por la mañana hacíamos orden cerrado al mando del teniente de Arboleda que está en el cañón de las hermosas y después salíamos a comisionar en grupos de 10 en 10 por las veredas cercanas a Río Blanco Carco El Limón Campo Hermoso El Cerro de la Estrella El Davis y La Herrera otro relato de un niño reclutado por alias Desquite yo me vine a trabajar a Murillo en una finca ordeñando vacas cuando eso fue que se cruzó Desquite con su cuadrilla y cuando eso fue que fui reclutado él me propuso que me fuera con él en vez de estarme ganando 5 pesos diarios que me fuera con él que lo pasaba más sabroso y entonces yo me fui con él y él me dijo que no estaba eliminando a ningún campesino sino que luchaba por una causa que él tenía Los niños en la época al quedar huérfanos porque sus padres eran asesinados por uno u otro bando eran más vulnerables al reclutamiento pero además porque ser bandolero en este caso era un proyecto de vida El grupo de los bandoleros no era el único grupo que reclutaban menores en esa época pues varios autores como Sánchez y Alape afirman que Pedro Antonio Marín alias Tiro Fijo ingresó a las guerrillas liberales teniendo 17 años y posteriormente fundó las Fuerzas Armadas de Colombia Este periodo histórico no es excepción del reclutamiento de menores por el contrario Sánchez aduce que para muchos niños y adolescentes colombianos entre 1949 y 1965 para poner un límite que hoy ya resulta arbitrario o sea para toda una generación su espacio de socialización no fue la calle el barrio la familia sino la guerrilla sin embargo Fajardo citando el informe de la Human Rights Watch afirma que en la década de los 50 era posible que los niños acompañaran a las familias que habían escapado de los ataques y vivían en los campamentos de los rebeldes pero era raro que combatían Los niños abejitas en el auge guerrillero El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica aduce que en el periodo de 1964 al 80 los intentos fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la tierra y la limitada capacidad de la incidencia de los disidentes que se revelaron al acuerdo bipartista son tal vez los fenómenos políticos más notables asociados a esta época El mismo informe cita distintos factores que combinados permitieron el tránsito de las guerrillas liberales que se consolidaron en la época de la violencia a las guerrillas con una ideología revolucionaria Estos son los rezagos de la violencia de los años 50 los intentos del ejército nacional por recuperar militarmente el territorio la limitada capacidad del Frente Nacional para insertar grupos organizados al margen del bipartidismo y la dificultad para desvertebrar las relaciones de los gamonales y poderes locales que habían mantenido con los grupos armados cercanos a sus partidos En este periodo los protagonistas son los guerrilleros fundadores de las FARC y posteriormente del ELN guerrillas emblemáticas que más que luchar por la reforma agraria consolidaron ideales comunistas y socialistas Las FARC ejército del pueblo se considera la guerrilla más antigua del continente pues sus orígenes son las guerrillas liberales Se estima que son este grupo guerrillero perdón se estima que con este grupo guerrillero se han tenido más acercamientos para el desarrollo del proceso de paz que con cualquier otro gobierno que con cualquier otro Estuvo el gobierno de Betancur en 1982 el gobierno de Barco en 1990 el gobierno de Gaviria en 1991 el gobierno de Pastrana en 1998 y ahora pues el gobierno de Santos en el que finalmente se firma el acuerdo en el año pasado Para este periodo se tiene evidencia del reclutamiento de niños en las filas de la guerrilla con la inserción de las filas de Manuel Rodríguez Bautista alias Gavino quien ingresó a las filas del ELN a la edad de 12 años de manera libre por no decir a la fuerza y con la complacencia y anuencia de sus padres es decir hay una bibliografía biografía de autobiografía de Manuel Rodríguez Bautista y él dice pues que no lo obligaron pero que entró voluntariamente pero que sus papás dieron el permiso y casi que se lo mandaron sintiéndose como cualquier otro niño cuando se desprende de sus padres para ir al colegio Vergara abro comillas dice Gavino entra contra la voluntad del jefe Fabio Vázquez Castaño porque era muy pequeño pero pudo más su terquedad al principio llevaba mensajes y ese tipo de cosas sencillas como era un niño pasaba desapercibido cierro comillas esto lo dice Vergara cuando hace la entrevista a Carlos Belandia que es un desmovilizado del LN y quien ingresó al grupo en el 70 Fajardo afirma citando el informe de la Human Rights Watch que para los inicios de los grupos guerrilleros el contexto universitario y el sindicalista eran medios para el reclutamiento de adultos por eso el reclutamiento de niños no era tan significativo sin embargo en los años 90 se inician las campañas de reclutamiento de menores aludiendo al anterior Vergara documenta que para los guerrilleros los niños eran como las abejas porque picaban antes de que se posicionara el enemigo entender la tarea de los niños como abejas era un simbolismo importante pues se dota de características necesarias para la guerra como ser pequeños y ágiles salir volando para escaparse del enemigo causar daño en su ataque y que difícilmente se puedan atrapar los niños sicarios y los niños campanitas en la época paramilitar y del narcotráfico los actores en este periodo son los narcotraficantes las guerrillas los políticos corruptos y los paramilitares estos últimos se caracterizan por según Benítez se caracterizan por ejercer una especie de pequeños gobiernos de localidades pequeñas donde manejan la vigilancia y los impuestos pero a diferencia de las guerrillas no pretenden derrocar al gobierno establecido sino reforzar una ideología neoliberal y burguesa a través de medios legítimos como las armas y el sustento en el narcotráfico con el negocio del narcotráfico también emergió el sicariato que ejecutaba tareas similares a las del paramilitarismo pero en las ciudades los sicarios dependían directamente de las órdenes de los narcotraficantes particularmente de los carteros de Medellín y Cali los símbolos de este periodo al igual que los anteriores son innumerables y fundamentales para hablar de las marcas que dejaron en la memoria de los colombianos los carros bomba las torturas físicas y psicológicas el secuestro la desaparición forzada son algunos de esos ejemplos en este periodo se dieron dos tipos de vinculación de los niños al conflicto armado por una parte en las zonas urbanas y dado el auge del narcotráfico se dio el fenómeno de los niños sicarios y por otra en las zonas rurales con la creación de las autodefensas unidas de Colombia se dio el reclutamiento de menores a este grupo armado en cuanto al primer fenómeno los niños sicarios Medina Vargas y Jaramillo afirman que dos grandes novedades impulsaron el narcotráfico de los años 80 una su creciente infantilización sus edades han pasado de los 15 y 16 años a los 10 y 13 años y otra la incorporación de sicariato de adolescentes acogidos en la última década a los programas de desmovilización que llegan así con adiestramiento militar y de insurgencia la influencia del narcotráfico convirtió la muerte en un negocio lucrativo en el que reclutaban a los niños y adolescentes de barrios marginales de las distintas ciudades colombianas cuyos núcleos familiares y entornos se caracterizaban por las condiciones precarias tanto en lo económico como en lo social y educativo Medina Vargas y Jaramillo reconocen producto de su investigación que los niños sicarios en sus narraciones se consideran como la víctima social convirtiéndolo en una especie de mito y héroe picaresco el sicario es presentado como una pieza más de la larga cadena que integra el narcotráfico vinculando el negocio de la muerte con todas las esferas de la sociedad al respecto al relato de un niño sicario de 13 años a principios de los años 80 recuerdo la primera vez que me tocó matar yo había herido a personas pero no conocía los ojos de la muerte sucedió un día por la mañana en Copacabana un pueblo cercano a Medellín estábamos robando una casa finca y sin saber de dónde se nos apareció el celador yo desde mi escondite detrás de un muro asomé la cabeza y de puro susto le metí por la espalda los seis tiros del tambor el hombre quedó frito de una eso fue duro pa qué le miento muy duro pasé 15 días que no podía comer porque veía al muerto hasta en la sopa pero después se me hizo fácil aprendí a matar sin que eso me molestara el sueño eso de matar es una cuestión que se vuelve normal lo mejor es matar gente que las debe que ha sido grosera o gente que uno no conoce es más difícil que me apunte a cascarle a alguien conocido no tanto por culillo al fin uno se acostumbra sino porque es mal negocio dejar culebras en todas partes ese es un testimonio recogido por Carvajal el niño del anterior relato deja ver que el sicario tiene una característica y es el perderle el miedo a la muerte en Colombia muchos son los casos de niños y adolescentes sicarios que han cometido delitos que quedan en la memoria de la generación de los años 80 y 90 por ejemplo John Byron Velásquez había acabado de cumplir 18 años cuando asesinó en 1984 al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla en relación con el fenómeno del paramilitarismo y la vinculación de los menores se tiene claro que ocurre con mayor frecuencia en las zonas rurales situación también conectada con el fenómeno del narcotráfico a principios de la década de los 90 toma fuerza el narcotráfico y su injerencia en el estado colombiano Ramón Isaza un conocido paramilitar desobedeció las órdenes de Pablo Escobar uno de los mayores capos del narcotráfico para expandir los cultivos ilícitos y tener el control en Puerto Boyacá y Puerto Triunfo la desatención de Isaza le costó el asesinato de tres sobrinos y su hijo mayor lo que agudizó la venganza y confrontará entre carteles de la droga y los paramilitares a principios del 2006 este paramilitar se desmovilizó con cerca de mil hombres entre ellos varios niños que fue lo que conocimos como pacto de ralito a Isaza se le acusa de tener un frente paramilitar constituido solamente por niños suscrito a las autodefensas campesinas del Magdalena medio las ACMM en el periódico Nuevo Día del departamento de Tolima se hace referencia al expediente de Isaza donde se mencionaron algunos de los menores desvinculados de este grupo en este caso pues traigo tres ejemplos está Jonathan Alexander Saldarriaga Torrado fue reclutado de manera forzada el 4 de febrero de 2004 cuando tenía 15 años y se desempeñaba como vendedor ambulante en Río Negro Antioquia según la sentencia trabajaba en los alrededores del bar El Chispazo en donde Carlos Arley a Tortuga Sánchez alias Arley coaccionaba a menores para que ingresaran a las autodefensas campesinas del Magdalena medio el 13 de junio del 2004 fue capturado por el ejército durante un operativo en la Danta fue remitido al Instituto de Bienestar Familiar y luego entregado a su madre y lo asesinaron después el 10 de marzo del 2006 Diego Bernal que es otro niño de este grupo este desmovilizado relató que ingresó a las ACMM en el 2003 cuando tenía 15 años su papel consistió en patrullar por las diferentes regiones que le asignaron sus superiores este joven explicó a los investigadores judiciales de Justicia y Paz que desde los 12 años tuvo contacto con los paramilitares del Corregimiento Doradal de Puerto Triunfo Antioquia quienes le encargaban algunas tareas ese contacto le dio vía para enrolarse a las ACMM fue entrenado durante tres meses por Jair Klein Maso y Sasa alias Melchor y patrulló por diferentes regiones de Caldas Tolima y Antioquia en una ocasión fue detenido por la policía y entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pero se fugó y se vinculó de nuevo a las autodefensas hasta su desmovilización en febrero de 2006 Lucero González Giraldo fue reclutada por el Frente Omar y Sasa en febrero del 2004 cuando tenía 14 años el 17 de mayo de ese año se entregó de forma voluntaria a las Fuerzas Armadas tiempo después de su desmovilización la víctima denunció que fue abordada por paramilitares que con engaños la reclutaron y la obligaron a patrullar y declaró que alias Memo el Chiquito uno de los jefes del Frente la escogió para escolta y la obligó a tener relaciones sexuales ese hecho es materia de investigación y no ha sido judicializado se desmovilizó de manera colectiva con las autodefensas en febrero de 2006 Vergara afirma que los escuadrones de paramilitares llaman a los niños vinculados a sus filas campanitas porque los usan para dar aviso de alarma y porque muchas veces son usados como carne de cañón cuando son enviados al frente de combate alertando a los adultos combatientes que tienen que recular o dando tiempo para el avance seguro los niños del posacuerdo 2006 y 2017 Jimena Pachón afirma que con la firma del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos se ha visibilizado la participación de niños en el conflicto armado pero que a partir de la información que pasa por los medios pareciera que es una situación nueva desconociendo que desde siempre los niños han tenido un lugar no necesariamente privilegiado en los grupos armados de los niños desvinculados antes del posacuerdo a principios de la década de los 2000 se conoce varias de sus narrativas desde los trabajos publicados por González Lozano Aranguren entre otros y los distintos informes de organizaciones de derechos humanos que visibilizan el horror de la guerra y la participación de los niños en atrocidades sin nombre un ejemplo de estas narrativas recién me tocó matar a una persona me dijeron vamos a ver si sirve para acá para estar acá yo pensé que era hacer cualquier cosa de trabajo pero nunca me imaginé que era para matar gente cuando llegué a la finca había cuatro amarrados matamos dos un día por la mañana y a los otros dos al día siguiente uno por la mañana y otro por la tarde me tocó expresarlos descuartizarlos cuando ya estaban muertos uno que yo acepté rematar le saqué manteca del pecho lo eché en una bolsa y lo enterramos en un hueco de 50 por 50 esa manteca de muerto es muy buena para los barros para cicatrices nosotros la revolveamos con aceite Johnson porque pura le saca uno lo seca uno y le vuelve la cara fea de los niños del posacuerdo algunos entregados al ICBF otros aún en las zonas de transición otros ya con sus familias se sabe más bien poco pues las leyes que los protegen como víctimas impiden que se conozcan sus vidas de manera pública sin embargo se considera que las narrativas de los niños que han participado de la guerra y de este posacuerdo son necesarias para la construcción de una memoria colectiva que permita otra forma de configurar la niñez colombiana a modo de conclusión como se puede observar los niños han sido agentes en los diferentes conflictos bélicos han participado de maneras distintas pero eficaces para quienes los orientan el reclutamiento siempre ha existido ha sido voluntario y forzado y al parecer ha sido naturalizado por los grupos armados a pesar que con el posacuerdo se visibilice como un hecho reciente o inherente a los grupos guerrilleros desconociendo que los grupos paramilitares también vincularon niños a sus filas en los relatos de los niños y adolescentes que participaron en la guerra y en cualquier época perdón en cualquier época no sólo se comprende las pericias dramas y tragedias que han tenido que sufrir antes durante y después de haber sido reclutados también se comprende la complejidad del conflicto armado en relación con sus dinámicas éticas y políticas la participación de los niños niñas y jóvenes en la guerra ha conllevado a que se desdibuje su identidad y sean considerados adultos guerreros la participación de la guerra implica abandonar la etapa de la infancia con lo expuesto se puede evidenciar una desaparición del lugar de la infancia de quienes siendo niños participaron en la guerra pues aunque biológicamente lo son en el momento de su vinculación ya sea por su edad y con textura física no lo son en el sentido de la experiencia que implica la confrontación armada el manejo de poder las responsabilidades de un colectivo y sobre todo el ver a la cara frente a frente la muerte para terminar un niño entrevistado por Lozano ilustra lo siguiente la etapa de niños la dejamos ahí escondida y no la terminamos de desarrollar crecimos en cuerpo el alma de niño la dejamos guardada y ahora la queremos sacar y hacer crecer ya bueno muchas gracias por habernos acompañado en este primer panel de hoy los invitamos a que nos encontremos nuevamente aquí a las dos de la tarde para escuchar el panel que tiene que ver con formación de jóvenes investigadores en el grupo de investigación educación y cultura política donde participan Sebastián Ramírez Laura López Duplat Luis Fernando Sierra Ana María Flores Cindy Vargas y Geraldine Mocol y que será coordinado y que será coordinado por la profesora Marta Cecilia Herrera y Carol Pertuz los invitamos a que nos acompañen nuevamente a las dos de la tarde muchas gracias por habernos acompañado esta mañana a la sesión de la tarde que va a estar conformada por dos paneles con nuestros monitores de los dos proyectos de investigación en primer lugar vamos a tener entonces el panel relacionado con el proyecto de investigación que estamos dirigiendo Blaymir Olaya y Marta Cecilia Herrera que como mencionamos en el día de ayer se trata de hacer un estado del arte de un programa de formación e investigación que conformamos en torno a configuración de subjetividades políticas en contextos de violencia política que ya lleva 10 años en el marco de esta investigación entonces hemos estado trabajando con Sebastián Luis Fernando y Laura estos 13 grandes y futuros investigadores nos estuvieron apoyando en primer lugar en la sistematización de una serie de información de los distintos productos que el grupo ha venido realizando en los 10 años y a su vez de manera específica a nivel de ensayo y a nivel de trabajo escritural les pedimos que sistematizasen y escribiesen en torno a 13 líneas de acción que hacen parte de lo que hemos hecho como grupo en el caso de Luis Fernando le pedimos trabajar exactamente lo relacionado con las vinculaciones entre lo estético lo ético y lo político en los productos que hemos desarrollado en el grupo en el caso de Sebastián lo relacionado con pedagogía de la memoria y en el caso de Laura las acciones instituyentes de sujetos no hegemónicos en torno a la cultura política en primera instancia vamos a querer que los tres en sus intervenciones no se van a demorar más de 15 minutos porque tenemos el otro panel con los monitores del otro proyecto de investigación pero a los tres les pedimos Vladimir y yo que en primer lugar se pronuncien un poco respecto a lo que fue su experiencia de trabajar con nosotros su experiencia digamos como aprendices de investigación y en segundo lugar que se refieran específicamente al objeto de estudio que tuvieron a su cargo y al ejercicio escritural al respecto entonces en primer lugar le doy la palabra a Luis Fernando Sierra Muy buenas tardes mi nombre es Luis Fernando Sierra hago parte de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Artes Visuales hablaré un poco sobre el proceso de formación en el programa investigación y formación configuraciones de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en América Latina un estado del arte digamos en primera instancia pues es mi primer ejercicio de aproximación a un campo de investigación como este en el que digamos encontré que digamos el grupo ha buscado problematizar desde la investigación social y los estudios visuales como enfoques hermenéuticos los modos en que la representación en el marco estético buscan constituir dimensiones ético-políticas en la transversalidad del encuentro con el otro y lo otro en donde la memoria tiene un lugar destacado en esta línea desde el punto de vista de los procesos de formación y investigación del programa se busca identificar y entender las diversas lecturas en diálogo en torno a lo estético y sus implicaciones en las configuraciones de subjetividades políticas y constitución de memorias en países latinoamericanos afectados por regímenes dictatoriales y democracias restringidas dadas en las producciones del programa de investigación todo esto fue posible pues mediante un ejercicio de análisis de los diversos artículos que constituyen el corpus documental realizado desde el grupo de educación y cultura política pues desde este lugar me acerqué digamos a asumir ese compromiso y esa constancia disciplina en el ejercicio investigativo propio del docente investigador pues caracterizado digamos en asumir su rol como sujeto reflexivo y propositivo voy a hablar un poco digamos de lo que se trabajó con respecto al ejercicio escritural como producto de esta investigación en torno digamos a lo estético lo ético y lo político digamos en primera instancia pues el desarrollo del proceso de investigación se logró rastrear algunas relaciones entre lo ético y lo político dadas desde diversos modos de estetización de hechos en torno a la violencia política tales como la narrativa testimonial el cine la fotografía entre otros modos analizados en el corpus documental de aquí pues digamos encontré como 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 primero como primer punto digamos a tratar pues digamos que se habla siempre de un sujeto o sea no se puede digamos hablar de lo estético sin dejar de lado un sujeto inmerso en estos contextos desafiantes pero entonces digamos hablar desde sujeto a lo ojo la idea del devenir en tanto que alude a una constitución de sujeto como lo propone la profesora Marta y Piedad Ortega en una constitución de sujeto como proceso permanente en interacción dinámica con nosotros o sea un sujeto que deviene un sujeto que es en tanto sujeto cultural asume o hereda un compromiso digamos frente a esos problemas y esos digamos esos desafíos de su propio tiempo que lo convierten en un sujeto histórico en esta medida pues el papel digamos del artista digamos también de las mismas víctimas en tanto a las propuestas que se dan en el marco de representar y de problematizar este lugar sea desde esa misma forma de heredar ese contexto como tal constituyendo digamos un tipo de sujeto reflexivo y que propone desde su mismo lugar de vivencia y experienciar digamos en el marco de la estética encontré un problema pues referente digamos a estos procesos de representación de hechos violentos en contextos digamos de la violencia política hincado sus garras ciertas limitaciones a partir de la representación se habla que representar un hecho concreto es difícil es un reto que de alguna otra forma es irrepresentable en tanto que se asume como un ejercicio que desfasa la perspectiva misma del afectado sin embargo en el corpus documental se apuesta por dar cuenta de que esto es posible mediante el uso de la estetización como un lugar de denuncia no como simplemente el hecho de representar el hecho en su objetividad concreta sino desde el lugar de la denuncia que el ground down de algún otro modo constituye digamos espacios de lo ético y lo político en tanto que hay un compromiso con respecto a lo que se quiere decir y digamos desde las mismas propuestas ya sea el artista o las mismas víctimas en su dinamización digamos de estas propuestas se empiezan a generar actores políticos concretos que piensan y reflexionan en torno a ello digamos este tipo de representaciones digamos desde el corpus que se trabajaba acá podía ver digamos que es de la experiencia estética como conocimiento estético dado desde todo ser humano y entendió digamos como lo plantea Dewey desde sus dos modalidades que es el conocimiento y el sentimiento se podía relacionar digamos en tanto a la narrativa testimonial veía digamos fuertemente eso en tanto a la digamos como como las formas digamos de referirse desde una narración intimista una forma de experienciar para ponerla digamos sobre la mesa y dar a conocer ese tipo de experiencias y que de alguna otra forma pues constituyera un espacio de afección a partir de un sentimiento que diera la posibilidad de conectar a ese que observa o ese que escucha también con el experienciar del otro y pues digamos generar espacios en donde lo lo político en tanto reflexión y digamos con extrañamiento y también digamos interpelación constituyan modalidades de compromiso frente a ese contexto como tal entre digamos entre las pues entre los como los los lugares que trabajé pues para para trabajar en o arrastrar un poco esto pues utilicé fue artículos digamos del corpus documental se trabajaron artículos análisis de esto categorías digamos encontradas desde ahí con respecto digamos a lo que implicaba la estetización del dolor digamos como propuesta no propuesta sino como un lugar que invisibilizaba a esa víctima a ese sujeto que había sido afectado y se mostraba como simplemente un sujeto despolitizado sin ningún lugar o enunciamiento desde una plataforma reflexiva no tengo nada más mil gracias Luis Fernando en verdad digamos una de las cosas que hemos visto en el grupo que nos es de mucho interés es saber que estamos en una sociedad en donde lo visual está cobrando gran importancia a los jóvenes les gusta el conocimiento a través de lo visual entonces de qué manera esa serie de artefactos de la memoria que tienen que ver con los grafitis con el arte con una serie de representaciones como el cine como esa serie de productos que le apuntan a la estética están configurando a los sujetos de manera específica y a su vez cómo logramos quienes trabajamos en torno a eso poder hacer análisis críticos sobre ese tipo de producciones y a su vez también hacer trabajos en los cuales podamos conmover al público afectar al público sobre las afecciones de las que se está hablando en estos contextos de violencia política ayer Nora Strejilevich justamente nos mencionaba cuando estaba hablando de la serie de iniciativas que en el campo del arte se estaban llevando a cabo en Argentina de qué manera teníamos que lograr convertir a la audiencia en testigo entonces mil gracias Luis Fernando por haber mirado las intencionalidades que tiene el grupo en analizar este tipo de productos vamos entonces ahora con Laura López Duplatt bueno buenas tardes esta ponencia se titula cómo instituir desde los márgenes memorias alternas y narrativas fronterizas desde las apuestas del grupo de investigación en educación y cultura política entonces para partir quisiera especificar cuál fue digamos mi proceso investigativo en colaboración con el grupo yo partí analizando un corpus documental para generar esta ponencia de tesis de pregrado y de posgrado de revisión de libros y artículos en este proceso me di cuenta que digamos de la necesidad de empezar a hacer un estudio sobre el pasado reciente para empezar a comprender desde allí como los modos de acción que se pueden generar a futuro también me llevó a pensarme cómo se configura la investigación en contextos de violencia política y sobre todo a mediar desde lo artístico que es mi campo desde la licenciatura en artes visuales y desde este campo de estudio académico de las ciencias sociales y humanas entonces pues desde allí voy a trabajar cuatro temas específicos a partir de investigaciones que han hecho distintas personas pertenecientes al grupo de investigación en educación y cultura política que son las narrativas en Chile y Argentina en relación a los temas de prácticas instituyentes el segundo son las tensiones en las legislaciones colombianas que evidencia el grupo el tercero serían las voces que han sido históricamente invisibilizadas y ya para finalizar la apuesta del grupo por construir prácticas instituyentes a partir de la pedagogía de la memoria entonces quisiera empezar con una cita de Piedad Ortega y Clara Castro integrantes del grupo que define qué son las acciones instituyentes expresiones de resistencia imbricadas en luchas locales y desde una política del lugar que articulan teoría y práctica lo ético y lo político lo ético y lo estético lo micro y lo macro en formas de habitar la corporeidad los territorios y los vínculos en una construcción dialéctica que otorga nuevos sentidos entonces desde esta perspectiva se puede concebir la práctica instituyente como un modo en que diferentes grupos y colectividades generan prácticas de resistencia a futuro y en digamos en lógica de hacer una transformación de distintas prácticas violentas o prácticas que no están construyendo a favor de una cultura política de una cultura de paz entonces a partir de ellos se busca exigir estrategias de reparación e instituir a partir de actos legislativos en políticas de la memoria sobre todo y también en el ámbito pedagógico para generar relecturas críticas del pasado bueno el primer aspecto sería el cono sur que lo han abordado sobre todo Carol Pertuz y Marta Herrera desde allí hubo tres aspectos relevantes pues los más relevantes digamos que encontré que fue en primera instancia la aceptación de la existencia de un conflicto que es algo que por ejemplo en el en el marco del acuerdo de paz en Colombia pues fue sumamente importante y es aceptar por parte del Estado no sólo que existe un conflicto sino que existe una responsabilidad estatal en el mismo y que existe a su vez un terrorismo de Estado que lo ha generado en segundo momento los lugares de la memoria los centros de memoria y las placas de memoria que evidencian los lugares de retención clandestina esto se hizo en Chile y en Argentina posterior a la dictadura para visibilizar esos lugares donde pues donde se ejerció la tortura y la desaparición y en un tercer momento los informes que pues los informes digamos dan cuenta tanto en número como en testimonio de la existencia del conflicto está el Nunca Más que es el informe argentino que se da en 1984 donde se habla de los casos y los métodos de represión y tortura y además se dan como algunos testimonios específicos de víctimas está el informe Vález que es el informe chileno en 2004 que se genera posterior al informe Retting este informe no estaba hablando digamos desde el lugar de las víctimas y muchas veces invisibilizó me refiero al informe Retting a los mecanismos de tortura entonces se reconfigura en este nuevo informe Vález y pues de allí se evidencia como esta influencia se da como una corriente latinoamericana al construirse en el 2013 el Basta Ya en Colombia donde pues primero se hace asegura la existencia del conflicto se habla de distintos actores armados se muestran las formas en las que se genera la violencia sistemática y se muestran testimonios de víctimas del conflicto armado entonces de este primer apartado podríamos decir que hay unos repertorios de contienda compartidos que generan prácticas instituyentes a nivel latinoamericano para pues hacerle una contra al olvido y para exigir que el Estado se responsabilice pues de la violencia política que se ha ejercido en el territorio en un segundo momento trabajé las tensiones y acciones que en el grupo se conciben sobre todo desde la crítica a dos legislaciones a la ley 1448 de 2011 que es la ley de víctimas y restitución de tierras donde se generan distintas tensiones en el grupo por un lado se evidencia que esta ley es resultado de las prácticas instituyentes de distintos actores sociales no solamente una política de Estado del gobierno de Juan Manuel Santos por otro lado se habla de digamos que se habla de la continuidad la perpetuidad del paradigma del sujeto víctima en la medida en la que esta ley reproduce concepciones moralizantes del ser víctima de una víctima pasiva despolitizada que no tiene digamos una constancia en el futuro y en esta medida pues se abre ese espacio a la crítica a cómo se está concibiendo la víctima que está allí planteada también respecto a la temporalidad el grupo evidencia que muchas veces esta ley tiene que ver con que el Estado reconozca ciertos actores del conflicto si el Estado después de la ley 975 de justicia y paz de desmovilización de las autodesfensas no reconoce la existencia del paramilitarismo entonces las víctimas del paramilitarismo van a tener que pugnar para poder entrar en las lógicas legislativas y pues esto evidentemente es una crítica fuerte a la ley 1448 para explicar la crítica que se hace a la ley 1731 que es la ley que instaura la Catedra de Paz voy a leer una cita de Vélez Ortega y Merchan integrantes del grupo de este modo la formación política activada en el sistema educativo obvia el análisis crítico del capitalismo y de los procesos de resistencia movilización social y lucha que se han activado en la historia con vocación de superarlo o ampliar los derechos de los sectores populares organizados esto es parte de lo que se silencia con el mutismo educativo sobre la violencia política en lugar de recordar la violencia política las políticas de la memoria proponen el recuerdo de un ideal económico connotado como desarrollo o progreso individual y nacional lo cual es garantizado por la educación como dispositivo de movilidad social ascendente entonces como esta ley deriva de la ley general de educación que trabaja el aprendizaje por competencias evidentemente está aceptando un modelo capitalista educativo en el que se piensa primero la configuración de sujetos para el trabajo y no de sujetos críticos y conscientes y en esa medida instituir una memoria crítica una memoria alterna se vuelve mucho más difícil en la medida en la que no hay procesos de formación críticos el tercer apartado serían las memorias al margen el grupo sobre todo resalta el trabajo con sujetos no hegemónicos visibiliza las luchas que ellos y ellas llevan a cabo y a partir de eso construye teoría e instituye desde los márgenes y las fronteras entonces el primer grupo el primer caso emblemático que más trabajan es el genocidio de la unión patriótica en esta medida se habla sobre las acciones simbólicas lo que decía Luis cómo el arte o las estrategias performáticas y las prácticas artísticas se vuelven una estrategia de denuncia contra el olvido en un segundo momento también el diálogo con familiares de las víctimas asesinadas de la unión patriótica es también una forma de instituir una contramemoria unas narrativas del pasado que no respondan a la historia oficial sino a versiones alternas y versiones críticas y desde esa idea construir una historia que sea diferente a la que se ha impuesto sobre el genocidio de la unión patriótica y diferente a los procesos de invisibilización del mismo el segundo digamos gran grupo que trabaja el grupo de investigación son las mujeres en distinto tanto mujeres víctimas como mujeres que son exmilitantes de algún movimiento y en esta medida pues se evidencia que las mujeres buscan primero superar el paradigma del sujeto víctima es decir desde su accional político constante empiezan a reconfigurar la idea de mujer la idea de lo femenino en esta medida también confrontan ese silencio histórico que ha legitimado el patriarcado cuando ha expuesto que las únicas víctimas o que los únicos actores en la guerra son los hombres y que ha invisibilizado todas esas historias alternas de mujeres y pues esta búsqueda por que las narrativas testimoniales de las mujeres entran a la esfera pública es una forma de instituir una memoria alterna una memoria que haga frente también a estos procesos patriarcales desde allí también el grupo investiga las narrativas de mujeres desmovilizadas de las mujeres desmovilizadas del año 19 o de diferentes grupos al margen de la ley para pensarse cómo ellas han vivido el conflicto desde ese otro lugar que también ha sido históricamente silenciado ya para terminar pues como que uno de los grandes resultados de los grandes como datos investigativos que encontré fue cómo el grupo ha hecho constantemente un ejercicio de acción instituyente a partir de la pedagogía de la memoria que las y los integrantes del grupo llevan en su día a día en su hacer docente entonces en esta medida en las prácticas instituyentes de memoria desde el ámbito de lo pedagógico consiguen siempre la idea de una autofía posible la idea de pensarse un presente diferente una historia diferente a la que se nos hace impuesta desde allí hacen también una confronta en el olvido intencionado que se ha institucionalizado a partir de distintas políticas de estado tanto educativas como económicas en la medida en la que están todo el tiempo haciendo una crítica a estas acciones a estas digamos concepciones de lo público de lo político que se generan en Colombia y en otros países de Latinoamérica también al rescatar las narrativas testimoniales de mujeres o de la oposición política en Colombia resaltan esas estrategias al margen para construir memoria como la memoria se puede construir en contextos de violencia política desde la alteridad y en esa medida configuran subjetividades políticas en sus espacios de formación específicos que se están pensando todo el tiempo una memoria a partir de de la historia y de la reconfiguración del pasado reciente del país y ya muchas gracias Gracias Laura en el ejercicio de la parte del corpus documental que vio Laura fíjense ustedes que en la tentativa de pensar cómo es que se están configurando los sujetos en estos contextos de violencia política vemos que una de las partes más importantes tiene que ver con la instauración de políticas públicas de memoria que son las que nos van a decir en una sociedad qué es lo que hay que recordar a quiénes hay que recordar cuándo desde dónde y si entendemos las políticas públicas más o menos en la manera en que nos lo expuso Laura de que en verdad lo que hay es una disputa entre una memoria oficial y otras memorias que pugnan por posicionarse en la agenda pública entonces es importante ver cómo hay una serie de sujetos de movimientos sociales que están configurando nuevas formas de pensar el conflicto de pensar a los sujetos y allí de acuerdo a las mayores o menores fuerzas que tengan en su relación con el poder logran posicionar o no estas otras versiones diferentes a las hegemónicas a la de pensar un sujeto víctima solamente en su calidad desde el punto de vista de sujeto psicológico de sujeto que tiene es un dolor y no solamente también un sujeto que es un sujeto colectivo es un sujeto de derechos es un sujeto que resiste y en esa medida pensar en acciones instituyentes tiene que ver con rescatar esta serie de cosas que nos hacen pensar que no solamente el poder es el que va ganando esta batalla sino que hay quienes están pugnando frente a ese poder hegemónico por posicionar otras versiones de la historia en esa medida uno podría pensar que estamos desde el punto de vista de la docencia tratando de posicionar acciones y posibilidades de otras versiones que nos permitan pasar de ese sujeto sujetado a un sujeto emancipado vamos entonces ahora con la última exposición de nuestro panel vamos a escuchar a Sebastián Ramírez bueno muchas gracias buenas tardes a esta presentación la titulé el silencio de los tableros miradas a la educación y a la pedagogía de la memoria mi labor digamos dentro del grupo dentro del programa de formación e investigación fue revisar un corpus documental entre artículos tesis con especial énfasis en los programas académicos y los sílabos producto de los profesores que pertenecen al grupo de investigación en educación y cultura política iniciamos con este fragmento que dice ¿qué es? me dijo ¿qué es qué? le pregunté eso el ruido ese es el silencio este es un fragmento de Lubina de Juan Rulfo en el que básicamente cuenta la historia de una familia que ha sido desplazada y que busca refugio en una iglesia en ruinas en esta iglesia pues entonces ellos dicen que mientras pasaron la noche escuchaban el ruido del silencio así que precisamente la imagen que traigo para esta presentación se llama silencios de la serie de silencios precisamente del fotógrafo colombiano Juan Manuel Echavarría quien ha fotografiado el conflicto colombiano en el noroccidente del país él ha fotografiado las huellas que han dejado el conflicto armado y la violencia política y pues lo que él encontró en esta serie de fotografías fue que el conflicto pues ha pasado por encima de la educación por encima precisamente de las aulas de clase y las escuelas rurales simbólicamente además es interesante ver que en todas las fotografías que él expone perduran únicamente en esas ruinas el muro en donde están ubicados los tableros de dichas escuelas él le denomina silencios y pues esto me hace pensar a mí que es un silencio y la educación de la memoria y la pedagogía de la memoria cómo puede enfrentar al silencio y al olvido precisamente en la música el silencio es una pausa es una pausa para retomar el sonido así que podríamos considerar precisamente que la educación de la memoria es una pausa una reflexión en el tiempo para estudiar los hechos del pasado desde un presente histórico en el que se hace necesario además la polifonía de voces escuchar todas las versiones una construcción dialógica del conocimiento sobre los hechos del pasado asignados por la violencia política para así precisamente formar otras formas democráticas y justas de concebir nuestro presente la invitación que nos hace precisamente el grupo de investigación en educación y cultura política es a que la labor educativa asuma parte del reto de recordar voluntariamente los hechos asociados con la violencia política vivida en la historia reciente en América Latina en procura de comprender su relación con el presente e interpelar críticamente el silenciamiento y el olvido esta es una cita de Gerardo Vélez y la profesora Marta Cecilia Herrera bueno pues si existe educación también existe una pedagogía si entendemos de manera general la pedagogía como la reflexión a la educación o la reflexión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje podríamos decir que la pedagogía de la memoria es precisamente la reflexión sobre la educación de la memoria la reflexión sobre cómo se está trabajando la memoria en los escenarios formativos tanto en el aura regular como en los escenarios por fuera de pues precisamente la educación formal asimismo entendemos que el papel del maestro del educador y de la educadora es ser ser emprendedores de la memoria como lo diría Elizabeth Yelling son estos sujetos activos que de alguna forma invitan a que hagamos una reflexión sobre el pasado reciente y asimismo pues tratemos de elaborar nuestro presente bueno el papel dentro mi papel dentro del programa de investigación y formación configuraciones de subjetividades y constitución de memoria sobre la violencia política en América Latina un estado del arte en mi condición de monitor fue precisamente como les dije revisar un corpus documental en donde se hizo especialmente énfasis en los programas académicos y los sílabos aquí es donde yo entiendo mi lugar como un educador haciendo pedagogía porque estoy haciendo precisamente la reflexión sobre los procesos de educación y de formación que llevan a cabo los profes que pertenecen al grupo de investigación en educación y cultura política así como les decía pues la educación de la memoria es un proceso de enseñanza y aprendizaje que rompe las fronteras de los escenarios de educación formal es decir se sale de la escuela regular de las universidades ¿cierto? para también emplazarse en los espacios públicos para también comprenderse desde los intersticios de las relaciones sociales y los espacios intrafronterizos en donde se cruzan los diálogos de saberes para una comprensión del pasado reciente desde el punto de vista además de diversas disciplinas así revisando el corpus documental precisamente nos damos cuenta que el trabajo de los profesores que pertenecen al grupo de investigación una ruta metodológica importante son las narrativas testimoniales así entendemos las narrativas testimoniales desde la profe Carol Pertuz y la profesora Marta Cecilia Herrera como aquellas voces o como aquellos relatos que expresan las voces de los sujetos afectados por la violencia y alimentan de diversas maneras reservorios que inciden en la configuración de la memoria social y de la memoria histórica lo cual señala la pertinencia de trabajar en torno a ellas en el campo de la formación política y en la comprensión que para este propósito se requiere de la historia colombiana y latinoamericana como vienen diciendo nuestros compañeros precisamente pues el grupo digamos que no solo se enfoca en Colombia sino en Latinoamérica como tal como decía la compañera Laura también entendiendo las experiencias del cono sur de Chile Argentina entre otras para para interpretar también nuestro presente histórico y nuestro pasado en Colombia desde las experiencias pues de de otros lugares de Latinoamérica así podríamos entender las narrativas testimoniales como fundamento importante en la pedagogía de la memoria desde dos dimensiones importantes primero como la posibilidad en la que el sujeto relata cierto así como decía la profe Nora Stregilevis el sujeto relata pero a la vez necesita de otro que escuche cierto de un otro que lo interprete también cierto y cuando el sujeto relata se está configurando y se está reconociendo se está está relatándose cierto a partir de y con los otros pues ella ese sujeto expresa su mismidad y su experiencia otra dimensión importante es que precisamente al hacer o al llevar a lo público esta experiencia el sujeto permite que la sociedad acceda al testimonio para que así reconstruya y reflexione sobre el pasado cierto es decir que la las narrativas testimoniales también permiten ser una metodología una manera didáctica también de entender la educación de la memoria pues otro eje importante también que que revisé y que comprendí al ver los programas académicos que ofrece el equipo del grupo de investigación es precisamente la imagen desde sus dimensiones de comunicación y además como un dispositivo didáctico que posibilita el diálogo para la reflexión en los procesos de formación como lo decía bien Laura también la imagen específicamente las manifestaciones estéticas tienen la posibilidad de ser la denuncia colectiva cierto contra el olvido pueden ser acciones colectivas cierto también como lo mencionaba la profe Nora ayer y también podríamos entenderla en dos dimensiones a la imagen primero estudiando las imágenes que ya de por sí tratan los temas relacionados a la memoria aquí precisamente en la presentación hay una imagen de Magdalenas por el Cauca cierto es una obra colombiana producto de una acción colectiva en la que las víctimas precisamente son activas no son víctimas pasivas simplemente que lloran digamos a sus muertos sino que son víctimas que además están activas porque están ejerciendo una presión importante también y levantando su voz en denuncia contra los hechos que los han afectado y las han afectado así de manera de conclusión podríamos entender que la necesidad de estudiar la memoria tiene una dimensión ética política y estética la importancia además de reconocer al sujeto como actor social así como decíamos más allá del paradigma del sujeto víctima como lo mencionan Carol Pertuz y la profesora Marta Cecilia Herrera como una víctima activa además que al narrar también está ejerciendo pues una acción y un papel fundamental pues en lo político del país además pues se recobra su sentido en la función social de interpretar el pasado y de de alguna forma narrarlo para que otros también accedan a esta gracias accedan pues a la información sobre los hechos que han sucedido así mismo podríamos hablar de los estudios visuales como un campo necesario en la educación de la memoria como bien lo decía también la profe Marta pues es necesario no sólo analizar las imágenes que ya están producidas también entendamos que las imágenes no sólo desde el ámbito artístico sino también desde el ámbito comunicativo es decir los medios de comunicación hoy juegan un papel muy importante en la política nacional y mundial y pues que precisamente por estas dos dimensiones es necesario pues que sean tenidas en cuenta en el estudio y en la enseñanza de la memoria como producciones visuales y producciones que se pueden además volver una acción colectiva también desde lo que exponía la profe Nora Estagileveis ayer para presionar también sobre las políticas públicas bueno muchas gracias 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 Sebastián les agradezco a los tres panelistas su exposición y me da un poco de risa que les insistí tanto en que tenían corto tiempo y que se tenían que sujetar al tiempo que me parece que dejaron de contar muchas de las cosas que escribieron en los ensayos lamento un poco eso en verdad en especial Luis Fernando pues me parece que me quedó debiendo todo lo que escribió pero de todas maneras lo que yo quería resaltar hablando de los procesos de formación en los semilleros de investigación fíjense ustedes que los grupos de investigación recibimos distintos estudiantes tenemos desde nuestros tesistas desde los alumnos regulares que no necesariamente son nuestros tesistas hasta los monitores que nos acompañan en los procesos de los proyectos de investigación hace algún tiempo el SIUP tenía una idea un poco esquizofrénica de lo que era esa relación entre los monitores y los investigadores porque esto es prehistoria que no me oigan los del SIUP ahora no por el contrario cómo cambiaron las condiciones en ese sentido porque antes parecería que la formación de los monitores era parte del centro de investigación y simplemente los monitores prestaban un servicio a los proyectos entonces les hacían unas actividades allá que nada tenían que ver con lo nuestro muchas veces nosotros queríamos que los monitores asistiesen a nuestros seminarios en la medida en que uno se forma escuchando a otro que está hablando y seduciendo en torno a unos campos de investigación y muchas veces no podían asistir porque tenían que ir a unas charlas de formación en biología o cosas absolutamente desconectadas de los proyectos en los que estaban a nuestros monitores pero digamos esta relación fue cambiando y fue mostrando en verdad que el lugar de los monitores es el semillero de los grupos de investigación y que si tiene algún sentido formar los monitores no es en el centro de investigación sino en el seno de los proyectos de investigación y de los grupos de investigación en ese sentido si pensamos que la universidad está formando futuros profesores yo creo que esa relación de las monitorías con los investigadores en la universidad es algo bastante importante en esta oportunidad digamos yo quedé como muy satisfecha las dinámicas no siempre son o sea son muy singulares simplemente en este proyecto me gustó que Vladimir y yo conseguimos hacer como un acompañamiento escritural también del trabajo de Sebastián Laura y Luis Fernando y pudimos en más de una ocasión leer estos ensayos que hoy presentaron brevemente discutirlos mostrarles cuál es una lógica a veces endiablada que tiene lo que es escribir artículos y pensar en que hay que requisitos tiene la publicación y tuve aquí un cruce mental fue porque me acordé que cuando yo era joven aquí en la universidad pedagógica tenía un gran maestro historiador que se llamaba se llama Rodolfo de Ruc y Rodolfo siempre le decía a uno algo que yo nunca me olvidé y es que él decía que había que escribir como si uno fuera a ser publicado y eso te da un tipo de escritura porque siempre estás pensando en el otro y hace que afines más cosas que a veces para hacer una tarea que piensas que nadie te va a leerla haces mucho más rápida en cambio si siempre estás pensando que estás escribiendo para ser publicado todo ese proceso que significa de mucho sacrificio de mucho oficio porque escribir es un arte y por tanto es un oficio significa es importante pensar en que uno va a ser publicado en esta ocasión alcanzamos a mirar como tres veces los borradores que hicieron y estamos como muy satisfechos en ese sentido la otra cosa que quería resaltar es el título que Sebastián le puso a su ensayo que lo llamó el silencio de los tableros y nos contó la historia y fíjense que tuvimos en un momento un debate sobre si ese era el título pertinente porque en algún momento se pensó ah pero es que el silencio de los tableros hace alusiones al aula regular y resulta que nosotros no solamente estamos hablando del aula regular pero justamente pensamos después que la metáfora era potente porque es que el silencio de los tableros no tiene que ser solamente el silencio en la escuela sino que tiene además muchas maneras de mirar qué significa si el tablero significa un lugar de enseñanza un lugar de aprendizaje pues no únicamente tiene que estar asociado con un aula regular y a su vez también si pensamos poderosamente que frente a lo que está pasando en nuestro conflicto armado muchas veces nos quedamos cortos en todos los escenarios de formación tanto los formales como los informales uno podría pensar que hay un silencio de los tableros y entonces podría interpelar a la sociedad y podría interpelarnos a todos nosotros como formadores como futuros formadores es no hay que hacer ese silencio del tablero pero a su vez fíjense que la metáfora es poderosa en el otro sentido que lo indicó Sebastián que el silencio también puede ser no solamente enmudecer frente a algo sino que con la metáfora musical que él hizo dice es una pausa es un instante dentro de una composición en donde el silencio hace parte también de un habla entonces gracias Sebastián por habernos regalado esa metáfora en tu trabajo mil gracias entonces pasamos al segundo panel bueno en esta segunda parte del panel vamos a presentar entonces las ponencias de Cindy Vargas y de Ana María Flores quienes son las monitoras del proyecto de investigación que adelantamos las profesoras Jamie Cárdenas Elizabeth Torres y yo el proyecto se titula Infancia Educación y Posacuerdo una mirada a los casos de Nicaragua El Salvador y Guatemala ambas monitoras nos empezaron a acompañar desde ese lugar este semestre les voy a comentar entonces un poco cómo fue la dinámica de trabajo también al interior del grupo y los lugares que cada una de ellas ocuparon en esa dinámica nosotros estamos pues como lo mencionaba en el título trabajando en torno a tres países Nicaragua El Salvador y Guatemala es un corpus amplio entonces en esa medida cada una de las investigadoras asumió un país y del mismo modo pues cada una de nosotras trabajó con una de las monitoras en este caso Ana María trabajó con Elizabeth el caso de Nicaragua Cindy trabajó conmigo el caso de Guatemala y Geraldine que está por allí trabajó el caso del Salvador con Jamie Ana María Flores es estudiante de sexto semestre de la licenciatura en ciencias sociales inicia su proyecto de grado el próximo semestre en la línea de formación política y reconstrucción de la memoria social sobre un proyecto de aula radial con las narrativas del pasado reciente de nuestro país enfocado en el conflicto armado desde los procesos organizativos del ahora partido político fuerza alternativa revolucionaria del común Farc entonces Ana María te doy la palabra Hola buenas tardes para todos bueno para la presentación voy a realizar como un pequeño contexto de lo que fue mi digamos mi quehacer en este grupo de investigación y ya después voy a dar paso a la lectura del escrito que preparé para el día de hoy en un primer momento pues a mí me correspondió el país Nicaragua solamente trabajé sobre este país aunque pues cuando nos reuníamos el grupo de trabajo como que debatíamos y hablábamos de todo lo que habíamos trabajado durante el tiempo en que no nos habíamos visto entonces pues en un primer momento el trabajo consistió en hacer como un contexto de lo que era Nicaragua pues porque a pesar de que tenía algunas ideas digamos que no no era como tan exacto entonces lo primero fue como ubicarme digamos como en el contexto como tal de Nicaragua después de esto lo que hicimos fue como realizar una búsqueda bibliográfica un rastreo digamos de los compromisos y que habían por la infancia en Nicaragua y después nos centramos bastante en el tema de las políticas educativas digamos que nos centramos principalmente en tres momentos el primero de 1950 a 1979 que es el tiempo de la dictadura y fue un tiempo bastante digamos difícil de rastrear encontramos más que todo como todo encontramos digamos el tema de la apertura económica y la educación rural digamos que sobre este tema era muy difícil encontrar información y ya después continuamos con el de la época de 1979 al 90 que es como todo el periodo revolucionario ahí es de lo que estábamos hablando por ejemplo en la mañana en el panel anterior de la Cruzada Nacional de Alfabetización y por último en la época de 1990 la actualidad cabe resaltar que pues ahí bueno llega todo lo que hablábamos también del neoliberalismo y las políticas educativas que logramos digamos rastrear se encontraron más que todo después del 2007 cuando pues vuelve a haber un presidente digamos de un partido sandinista bueno voy a hacer lectura del documento que escribí para el día de hoy formación de jóvenes investigadores en el grupo de investigación educación y cultura política Ana María Flores Mariño licenciatura en ciencias sociales universidad pedagógica nacional este escrito lo inicio con dos frases que más adelante explico el porqué las escogí mientras enseño continúo buscando indagando enseño porque busco porque indagué porque indago y me indago investigo para comprobar comprobando intervengo interviniendo educo y me educo investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad Pablo Freire y la segunda es el pesimismo es un asunto de la inteligencia el optimismo de la voluntad de Antonio Gramsci la presente ponencia realiza una presentación del proceso que se ha venido desarrollando en el segundo semestre del año 2017 en el marco de la investigación infancia educación y posacuerdos una mirada a los casos de Nicaragua Guatemala y El Salvador liderado por profesoras investigadoras del grupo en educación y cultura política a dicha investigación aporto desde mi formación como licenciada en ciencias sociales de la universidad pedagógica nacional en primer lugar me referiré al sentido de lo que ha sido investigar mientras me encuentro mientras me formo como profesora en un mundo educativo en donde cada vez parece menos necesario cuestionarse o preguntarse por nuestra realidad en segundo lugar expongo una reflexión sobre el proceso de participar en un grupo de investigación de monitores con áreas interdisciplinares psicopedagogía español inglés y sociales que se preguntan por la infancia en centroamérica y en nuestro país un proceso que me ha formado para saber que aunque no somos héroes o no estamos destinados a la salvación de otros debemos alejarnos de ideas moralistas con las que se ha legitimado cualquier acto de violencia para enseñar desde la dignidad con diferentes narrativas que incluyen a los actores que históricamente han sido silenciados no solamente por las armas sino también por la academia y por último me referiré a los aportes que la investigación y la participación ha desencadenado en mi vida un reto investigativo y a larga duración que enfrenta diariamente el acto de ser y conocer bueno desarrollo este proceso de investigación me refiere en primer lugar al significado que tiene ser estudiante y futura profesora en el área de ciencias sociales desde que somos niños se naturaliza el hecho de preguntar sobre el porqué de las cosas la curiosidad da premio en nuestra infancia pero cuando crecemos es como si todo aquello por lo que nos preguntamos se respondiera o las contradicciones se naturalizaran lo que lleva a que durante nuestro proceso de aprendizaje en la familia o en la escuela nos enfrentemos a diversos obstáculos en el camino para responder a estos interrogantes entonces qué significa investigar y para qué sirve investigar significa preguntarnos por nuestro entorno el porqué o el cómo de los hechos y en nuestro contexto un país marcado por la violencia económica política social e incluso cultural pareciera que dicha violencia se ha naturalizado pero nuestras condiciones como sociedad constantemente se encuentran en transformación haciendo del pasado un hilo conductor del presente y del futuro investigar significa cuestionar los discursos oficiales de los sucesos que impactan nuestra realidad y esa fue precisamente la motivación para ingresar a este grupo de investigación hubo un momento de mi proceso de formación en donde cuestioné qué significaba ser docente para qué quería hacerlo y en realidad qué iba a enseñar en la escuela o lugar donde fuera a trabajar y no pude evitar sentir la sensación de que estaba olvidando algo vital algo de lo que quizás todo profesor debería preguntarse la infancia en nuestra sociedad en el marco de esta investigación se han promovido espacios de encuentro y de debate con mis compañeras que pertenecen a otras licenciaturas de la universidad y desde allí puedo analizar diferentes perspectivas que desde mi carrera no son trabajadas esto me ha permitido incluir el concepto de infancias en vez de una única infancia como un concepto que permite analizar su dinamismo y los diferentes contextos políticos y económicos en los que se encuentran superando la idea de que son únicamente una población vulnerable o que requieren protección cuando en diversas situaciones se ha desfigurado la idea del niño por su participación en la guerra esta experiencia trasciende aún más cuando analizo cuando analizo lo debatido en nuestras sesiones de trabajo además de la indagación bibliográfica particularmente en el caso de Nicaragua donde el impacto de los testimonios de niños que participaron en la guerra y las circunstancias de una infancia sumergida en total pobreza me llevan a cuestionarme el papel de las diversas políticas que se expresan en el papel con la intención de trabajar por los niños niñas y adolescentes en Colombia no pude evitar entonces realizar una comparación constante de esta investigación con los sucesos recientes en Colombia en reiteradas ocasiones encontré que la infancia no era una categoría importante por ejemplo en el acuerdo de paz o en las políticas de Nicaragua la infancia se veía postergada por las condiciones sociales culturales y económicas de las causas estructurales que habían originado el problema de un conflicto armado el levantamiento de guerrillas en contra de un estado opresor que relegaba los derechos sociales y políticos de sus ciudadanos por intereses de una clase dominante que a la larga afectaban a los niños y niñas pero que en el análisis siguiente de un posacuerdo no diferenciaban las repercusiones de la guerra en estas poblaciones que también tienen voz participación y experiencias importantes por contar y por reparar que deberían trascender a las cifras enfocadas en nutrición y cobertura en las instituciones educativas es así como el enfoque de este trabajo investigativo construye desde mi experiencia el marco conceptual de los sucesos en Nicaragua pero sobre todo transciende la actualidad de nuestro país y nuestro quehacer como futuros maestros en la escuela considero al profesor como un sujeto político que debe encaminar la enseñanza de una historia que incluya a todos los actores del conflicto por medio de una memoria alternativa que utilice las narrativas en la didáctica de la historia reciente de nuestro país pues encuentra el predominio de una historia oficial institucional que no resuelve de todos los problemas o las causas que originaron el problema o que incluso es un campo de disputa ya no solamente de grupos armados sino de intencionalidades políticas que no quieren permitir que se avance en la construcción de paz de nuestro país en cuanto a los aportes de esta investigación en mi vida y en mi formación encuentro importante resaltar que es un insumo significativo para mi trabajo de grado que iniciará el próximo semestre pues estará encaminado principalmente a un proyecto de aula que incluye a partir de la radio la experiencia en voz propia de los miembros de la obra Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y de sus narrativas de lo que fue de lo que fue el conflicto armado colombiano cuyo punto de partida fue el acuerdo firmado en noviembre del año pasado en Cartagena entre el gobierno nacional y las FARC-EP cabe resaltar que considero que la paz o la vinculación de la enseñanza de una memoria colectiva de estos sucesos no se realiza a partir de la firma de un acuerdo sino a partir del diario vivir y de la transformación de las bases sociales económicas políticas y culturales que se encuentran en una profunda sociedad de clases como la colombiana El panorama nunca fue alentador en nuestro país Diariamente el asesinato de civiles líderes campesinos niños niñas y adolescentes mujeres miembros del ejército y las guerrillas en enfrentamientos armados eran las noticias del día a día Crecí con el miedo citadino de que algún día algún acto violento de esta guerra me alejaría de mi familia y puede que aún siga siendo así aún después de la firma del acuerdo de paz Pero considero que está que está creada una oportunidad nunca antes vista en estos 50 años de guerra Existen por ahora en el papel por supuesto garantías para la participación política en un acuerdo que desde mi perspectiva se queda la norma siempre y cuando la población en general no se apropie de sus ventajas Por supuesto que este acuerdo no transforma las causas estructurales del conflicto Pero considero que existen más garantías que nunca que deben apropiarse desde los movimientos sociales en las aulas en las escuelas y en las calles de nuestro país Por tal motivo inicié con la frase de Antonio Gramsci Pesimismo de la razón optimismo de la voluntad Considerando que aunque existen situaciones adversas en nuestras condiciones que nos pueden llevar a pensar que el panorama es desesperanzador tengo la certeza de que son las inmensas mayorías las que podrían transformar esta situación Un ejemplo de ello son las movilizaciones dadas después del 2 de octubre del año pasado cuando después de un plebiscito un país dividió por la pregunta ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Decidió por un no con 6.431.376 votos es decir el 50.21% Estos son datos oficiales de la Registraduría Nacional Aún así las movilizaciones en las calles nos hicieron esperar con iniciativas ciudadanas entre ellas lideradas por la Universidad Pedagógica Nacional bajo consignas como Nunca más jóvenes para la guerra La paz no necesita La marcha del silencio o Paz a la calle Se logra continuar con un proceso para defender lo pactado y la solución negociada en conflicto armado por más de 50 años Conclusiones El desarrollo de este proceso además de aportar mi formación como licenciada en ciencias sociales ha sido un camino lleno de aprendizaje de inquietudes sobre la infancia de Nicaragua y de nuestro país que desencadena la formulación del problema de mi trabajo de grado y el que hacer como profesora Pensando en un contexto centroamericano que cuestiona los sucesos actuales de nuestro país Tantas lecciones de otros procesos de paz para no repetir en Colombia Sobre todo desde las noticias de la semana pasada con 16 circunscripciones especiales para la paz hundidas por un Senado con líderes sociales asesinados y un panorama político turbio por las elecciones presidenciales del siguiente año ¿Qué nos queda entonces por hacer? Es una pregunta que deseo dejar abierta para todas las personas presentes Para concluir investigar me ha llevado por el camino con el que inicié esta ponencia puesto que como afirmaba Freire estoy continuamente buscando indagando aprendiendo educándome para investigar y conocer lo que me permita transformar mi realidad y mi formación como docente Aprendiendo de países como Nicaragua o Colombia considerando que la investigación es algo más que se debe adjuntar en una hoja de vida sino una práctica de la vida misma para aprender nuestra realidad y transformarla Muchas gracias Bueno, creo que Ana María y lo que expresa a lo largo de su ponencia da cuenta en parte de algo que mencionaba Laura hace un momento y es como los distintos espacios de formación que se promueven en el grupo y en este caso particular de la formación desde los monitores que acompañan los proyectos de investigación también atraviesa el asunto de la configuración de sus propias subjetividades y les lleva a interpelarse acerca de diversos asuntos en este caso particular del proyecto que muestra esas otras formas de ser infancia distintos de ese lugar de infancia idealizado que hemos acostumbrado construir eso mismo creo que les ha llevado a hacerse muchas preguntas Ana María nos contaba particularmente que desde la licenciatura misma la pregunta por la infancia es un poco ausente y en esa medida también surge la inquietud de acercarse al proyecto de investigación y creo que también además de la interpelación que el proyecto le ha hecho a ella misma como sujeto creo que también su propio interés y su propio trabajo y lo que había venido acumulando antes mucho antes de acercarse al proyecto también ha sido para nosotros y para el proyecto un aporte importante Ana María ha sido muy inquieta en la búsqueda y ha acompañado digamos de una manera muy fuerte el proceso que se ha venido haciendo alrededor de Nicaragua la pregunta a través de la cual convocamos la escritura de nuestras monitoras fue sencillamente que nos contaran cuál había sido su experiencia en el proceso de formación cada una de ellas por supuesto con la cercanía que tiene a cada uno de los países que está trabajando tiene unas inquietudes particulares en el caso de Cindy hemos trabajado en Guatemala y hemos situado algunos informes en los documentos que ella ha rastreado algunos informes de la situación de la infancia en Guatemala en el periodo de pos acuerdos y digamos es a propósito de eso que Cindy nos va a plantear en su ponencia algunas de las inquietudes que le han surgido y además desde su propio lugar de formación de la licenciatura en español e inglés Cindy Vargas es estudiante octavo semestre de la licenciatura en educación básica con énfasis en español e inglés perteneciente a la línea de profundización en español monitora el proyecto desde en este periodo 2018-2 y adelanta creo que ya entregaste el trabajo titulado de la fantasía al teatro del absurdo bueno buenas tardes escuchando a Ana María creo que va a cambiar un poquito la introducción a mi texto porque surgen preguntas muy similares y es el lugar de la infancia o como vemos nosotros la infancia como maestros y como personas y lo que decía Ana María es muy cierto siempre la vemos es como el niño inocente delicado incapaz entre comillas y creo que este proyecto eso es lo que nos ha hecho cuestionar qué es la infancia en realidad quién es el niño en realidad qué papel juega el niño dentro de la sociedad y dentro de la educación como un ser político que también es por otra parte con respecto a mi carrera pues yo sé que es un poco difícil ver a alguien que estudia lenguas en un proyecto como este pues por sus diferencias pero también es necesario recalcar que una estudiante de español inglés en un contexto como la infancia dentro de un contexto político valga la redundancia es creo que lo veo más desde el lugar de la literatura siempre me voy por el lado de la literatura y mi texto tiene mucha relación con la poesía además de eso porque muchos de los grandes poetas han relacionado la violencia la guerra con la poesía comienzo precisamente con un pequeño poema de Francisco Pelufo que dice en la vida cesarán las guerras y sus muertos si son los mandatarios quien su paz negocian buscan nuevos aliados a quienes vender sus armas con ellas solo negocian por el petróleo cambian son meros impostores y a zapaz deshonran en la guerra solo buscan pasar por benefactores como dije puede ser extraño ver a una estudiante de lenguas como monitora o participante en un proyecto de investigación en infancia dentro de un contexto político sin embargo para mí como maestra la infancia es uno de los principales puntos es decir creo que cada maestro sin importar su área del saber debería problematizar al niño dentro de un contexto político y social además de reconocer los conflictos sociopolíticos en los que estos se han visto envueltos en un principio mi interés por este proyecto se debió a la relación de la política y los niños con el posacuerdo lo cual es un tema muy importante para mí ya que no es un ya que no es un secreto para nadie que en estos momentos los maestros tenemos uno de los principales papeles dentro de la sociedad con la firma de los posacuerdos entre el gobierno y las FARC sin embargo al empezar a acercarme a las lecturas sobre la situación de la infancia en Guatemala en el periodo de posacuerdo me dio otro punto de vista en estos documentos que se llevaron o pues que se hizo el rastreo con Carol nos dimos cuenta que la infancia tiene otra mirada desde estos posacuerdos y ahí es donde empiezan nuestras preguntas acerca de dónde queda el niño donde qué papel juega el niño dentro de la sociedad dentro de la política y lo que nosotros vimos es que el niño siempre se mide como uno de los índices de desarrollo del país y se mide en dos parámetros la nutrición y la alfabetización la mayoría de los documentos en los que se rastrearon siempre tenían los índices de nutrición o desnutrición y eso marcaba la pobreza o la pobreza extrema de Guatemala además también se llevaba a cabo los índices o el rastreo de los índices de la educación dentro del país pero no se iba más allá de esto entonces aquí hay una crítica y traigo a colación uno de los informes que se hizo en 2008 que dice la nutrición de los niños por ejemplo expresada en indicadores de peso por edad estatura por edad y peso por estatura en América Latina ha mejorado sustancialmente en relación con otras regiones pero a la anterior se esconden realidades concretas si bien es cierto que Chile está en la mejor posición al respecto también lo es el hecho que Guatemala está en la peor posición y esto es algo que se vio durante todos los documentos siempre se se mostraban estas cifras se decía que el desarrollo del país o la mejora de los niños o el cumplimiento de los acuerdos de paz iba en relación a la nutrición y a la educación de los niños no obstante también considero necesario reconocer que en un país que ha atravesado por un conflicto armado de 36 años que dejó unas profundas huellas en el tejido social y que representó formas de afectación particulares para los niños y las niñas estos indicadores son insuficientes para dar cuenta de la situación de la infancia en otro informe se da cuenta de otros indicadores de bienestar relacionados por ejemplo con la mención a los compromisos con los niños derivados de los acuerdos respecto de la educación decía cuatro acuerdos definidos por el consejo nacional de los acuerdos de paz que son incremento presupuestario política de gratuidad educación bilingüe y reforma educativa pero incluso en el balance de los compromisos en el ámbito educativo no se trasciende más allá de una buena alimentación en el ámbito escolar dejando de lado los otros aspectos en los cuales el niño se puede y debe desarrollar como el emocional con esto no quiero restar relevancia a estos dos aspectos que resultan fundamentales pero si quiero problematizar esta mirada ya que el bienestar o el desarrollo del niño no se pueden situar tan solo en estos dos aspectos en torno a esto surgen diferentes preguntas como donde queda la preocupación por el bienestar emocional y mental del niño en los países que han atravesado extensos periodos de violencia política donde queda el interés por el contexto del niño en suma donde queda el niño más allá de las cifras que lo agrupan en un grupo valga la redundancia etario para medir el desarrollo de los países ahora bien se hace necesario darle una mirada a la concepción de niño que se tiene y es que muchos aún tenemos esa idea romántica de lo que es ser niño y lo definimos como ese ser inocente frágil que se debe cuidar no obstante los niños también son seres políticos que se forman a diario con cada cosa que pasa a su alrededor como por ejemplo los niños que habitan la calle en Guatemala quienes crecen en ambientes hostiles llenos de maltrato violencia pobreza extrema y abusos estos niños resignifican la familia y le dan este título a aquellos quienes los protegen y los encuentran en pandillas tal como se observó en el informe de la situación de emergencia de la infancia en Guatemala donde se muestra el panorama de los niños en situación de calle en este país aquí quiero hacer un alto y explicar algo sobre este informe fue un informe que creo que me impactó más que los otros y creo que siempre lo traigo a colación y es porque a través de historias de los niños que viven en la calle que contaban por qué se fueron a la calle y cómo era la vida en la calle de ellos mostraban los índices de los niños que viven en la calle y también mostraban cómo la policía o cómo las fuerzas que se supone deben protegerlos los agredían aún más entonces no encontraban ni un lugar donde escamparse ni en su hogar ni tampoco en la calle en ambos lados encontraban violencia encontraban abuso encontraban más riesgos que en otro y traigo a colación una de las citas que dice a través de diferentes relatos muestra la realidad de estos niños que huyendo de una violencia intrafamiliar o de una pobreza extrema buscan las calles como escapa y refugio desconociendo que allí estas condiciones no mejoran por el contrario la violencia por parte del Estado en representación de la policía y la sociedad es mayor sin contar con los diferentes peligros como drogas alcohol prostitución robos y pandillas mostrando otra de las realidades que vive a diario los niños y cómo este tipo de experiencia también los forma resignificándolos con este panorama también se afirma que una sociedad que ha pasado por un conflicto no deja la violencia atrás lo cual nos da una idea de que aunque se han firmado los acuerdos de paz el conflicto deja una huella bastante profunda dentro de la misma y que llama la atención al papel de la educación ya que no sólo los protagonistas directos del conflicto armado necesitan una educación para la paz que se enfoque en el reconocimiento del conflicto y en cómo crear una conciencia de respeto y tolerancia dentro de la misma y para problematizar más este aspecto quiero citar una carta que le di hace poco y le dediqué a mi hija donde se replantea lo que es ser niño y más puntualmente lo que es ser una niña buena hija mía te libero de ser una niña buena hija mía tú no necesitas ser una niña buena porque los niños son niños no son buenos ni malos y desde que naciste sé que eres mágica e irrepetible como cada niño como cada niño o niña que nace tú sólo tienes que ser tú necesitas saber que cada persona actúa en cada momento lo mejor que puede que todos tus actos son tuyos que tienes derecho a enfadarte a estar triste a estar contenta nerviosa a tener miedo a ser feliz pues todas tus emociones son válidas y te ayudan a avanzar en tu camino tu padre y yo estaremos gustosamente a tu lado para acompañarte cada vez que nos necesites yo fui una niña buena y como madre te libero de tener que serlo porque no es sano ser una niña buena significa ser parte del control de tu vida a los demás intentar agradar a las personas que más quieres de manera inconsciente a costa del propio dolor o de la injusticia obedecer a los mayores padres profesores etcétera dejando a un lado tus propios deseos no permitirte el enfado ni la rabia ser una niña buena significa caer en el rol de no ser demasiado de ser demasiado madura para tu edad y perderte parte de tu infancia significa atender a la perfección y a la excelencia una trampa del mundo de los adultos para cortar las alas te libero de algo que tú desconoces los premios y los castigos por desgracia rigen una parte del mundo y del sistema educativo tradicional te libero del si no haces eso me enfado me voy o no te quiero te libero del porque yo lo digo o del porque soy tu padre o tu madre te libero de la necesidad de actuar para agradar a los demás incluidas yo misma o papá y hablaré con quien haga falta educadores profesores conocidos familia y siempre me tendrás de tu lado porque lo único que quiero y a lo que aspiro es que seas feliz como la madre loba que soy defenderé tu libertad de Miriam Moya Atena otro aspecto que llamó mi atención es el papel de la sociedad dentro del bienestar de los niños donde se evidencia que no sólo el estado responsable de esto sino también como la sociedad ha jugado un papel de indiferencia hacia temas como el abuso la educación y la violencia ahora bien no sólo se ve el contexto del posacuerdo sino también el papel de los niños dentro de los grupos armados y no es secreto que han sido una ficha importante dentro de la guerra donde sirven como objetos dándoles diferentes papeles que de una u otra manera transforman su realidad esto me recuerda un poema de Alicia Pérez que hizo hacia los niños de la guerra y dice dedicado a los niños de la guerra combatientes de Colombia niños que en vez de pan tienen un fusil en la mano y en lugar de jugar a las canicas se preparan para la guerra niños con hambre niños con frío niños huérfanos y abandonados niños que quieren pan y no guerra niños sin fecha de nacimiento porque no se extrañarán no saben que morirán inútilmente en una guerra que no es su guerra quien roba a estos niños su inocencia el mal del siglo la guerra estos niños no duermen bien siempre en espera del sonar de la sirena que anuncia que hay heridos o muertos una guerra que no quieren vivir hijos de quien esas caritas llenas de polvo y lágrimas en sus ojos esas manitas erguidas en un fusil de guerra hijos de quien de una sociedad o de un gobierno que calla su conciencia ignorándolos cuántos de esos niños mueren en una guerra y no saben por qué pelean hijos de quien nuestros por otra parte desde mi rol como maestra independientemente del área del saber no dejo de ser un sujeto político además a mi parecer las lenguas son un área interdisciplinar y se deben enseñar de esta manera por ende no se puede hacer a un lado y mucho menos del contexto sociopolítico en el cual están inmersos los niños es importante decir que basados en la experiencia de Guatemala el panorama se vuelve algo desalentador pero es importante revisar este tipo de experiencias en diferentes países para darnos cuenta desde un comienzo de lo que le puede deparar a Colombia en el posacuerdo de esta manera como futuros maestros podemos aportar desde nuestra área del saber al mejoramiento del contexto de estos niños no solo impartiendo conocimiento sino reconociendo su contexto y brindándoles de esta manera más herramientas para cambiar su realidad durante la monitoría estuve apoyando con la experiencia de Guatemala y los diferentes documentos que leí siempre encontraba el mismo panorama Guatemala es uno de los países con mayores índices de desnutrición y pobreza extrema sobre todo en los grupos indígenas acá traigo otra de las citas de otro documento que dice a raíz del violento conflicto civil en el que estuvo inmersa Guatemala su sociedad quedó marcada por la violencia después de esto vino el acuerdo de paz que buscaba dar fin a la violencia en este país sin embargo el gobierno guatemalteco no ha instigado los procedimientos en contra de los responsables de las atrocidades de la guerra a partir del 2008 bajo la presidencia de Colón los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la niñez fueron escasos y la violencia contra los niños y adolescentes aumentó quedando en impunidad estos hechos además de esto la población indígena sigue siendo la más afectada ya que es la población que tiene el mayor porcentaje de pobreza extrema aquí también cabe recalcar que se tiene que tener en cuenta el contexto de Guatemala y es que Guatemala en su mayoría su población es indígena entonces por ende se ven mucho más marcados los índices de pobreza y pobreza extrema porque la población indígena es la que más se ha visto afectada con esto hace pocos días en una de las reuniones del proyecto problematizamos la manera como se está impartiendo la cátedra de paz en los colegios y veíamos como esta cátedra está reemplazando la materia de ética y valores pero se sigue ocultando la realidad que se vivió en el marco de conflicto y en esta reunión tuve la oportunidad de ver uno de los libros que se enmarcan en el proyecto del plan lector en las escuelas y mi desilusión fue grande al ver las cartillas guías de lectura que se entregan a los maestros donde pude evidenciar la pobreza de conocimiento que se imparte aquí además de la contradicción con la academia ya que en mi carrera se pretende crear una conciencia tanto en el maestro como en el estudiante acerca de la comprensión de lectura y la manera como el maestro de lenguas ve un libro es como una historia que nos muestra a través de sus líneas el contexto del autor y la realidad de un lugar y al contrastar lo que me han enseñado durante estos años aquí y lo que se día bien aquel libro me di cuenta como la teoría y la práctica en la educación están tan desligadas ya que se sigue enseñando a leer a nivel literal y se le quita a la literatura su expresión cultural e históricamente situada capaz de contarnos más allá de lo que está escrito como dice Freire en su tercera carta nuestro trabajo como docentes es indispensable para la vida social pero los problemas con la educación no son solamente pedagógicos sino políticos y éticos con esto quiero exponer que en muchas ocasiones no solo depende del maestro sino también de la intervención política y sus intereses particulares lo cual se interpone en muchas ocasiones en una educación de calidad para concluir es importante reconocer que el bienestar de los niños no se debe medir con respecto a su buena o mala nutrición que aunque es importante no es el único factor que afecta el desarrollo del niño también juegan un papel importante la parte afectiva y emocional además de la educación y con esto se hace necesario una intervención por parte de la familia la sociedad y el estado quiero terminar mi intervención resaltando la importancia de la investigación para el maestro sin importar qué tipo de investigación sea creo firmemente que un maestro necesita investigar constantemente si en verdad quiere mejorar su quehacer además se debe asumir un rol político dentro de la sociedad ya que somos representantes de la lucha constante por mejorar las condiciones de un país a través de la educación como dijo Freire una de las cualidades del maestro es asumir un rol político en la formación de los educandos por esta razón mi participación en esta investigación fue significativa en mi formación como maestra ya que me confirma la importancia del contexto de los niños al momento de enseñar además de demostrar que el siguiente paso en la educación del postconflicto es crear conciencia acerca del papel de los niños dentro de la sociedad y la importancia de que tanto la sociedad como el estado intervengan en esta gracias bueno un poco lo que tiene que ver en la inquietud con Guatemala y que creo que atravesó las discusiones que tuvimos en las reuniones del grupo del equipo de investigación tienen que ver con que cuando estábamos en la fase de análisis de los acuerdos de paz de los distintos países encontramos que el de Guatemala era algo así como un acuerdo ideal un acuerdo ejemplar y un poco la inquietud que nos quedaba porque de hecho encontrábamos que era el único acuerdo en el que de alguna cierta manera la infancia tenía algún lugar bien fuese únicamente desde el lado de la educación y la familia pero por lo menos había un lugar allí para la infancia y para la educación un poco lo que nos encontramos quedamos con la expectativa después de revisar un acuerdo que ha sido ejemplar para el mundo de hecho hemos revisado en Colombia también en el proceso de la firma de su acuerdo pues revisa los acuerdos de Guatemala y los distintos países que han atravesado por esos procesos y quedábamos con la inquietud de bueno y esto cómo se está materializando qué está pasando en la realidad del país y creo que un poco el impacto de lo que muestra Cindy en su texto tiene que ver con una cosa que se sintetiza en esta cifra uno de cada dos niños en Guatemala sufre de desnutrición después de haber firmado digamos un acuerdo ideal que reconocía digamos este asunto de una población de una cuestión sociodemográfica en donde prima la población indígena donde se de alguna manera se interpelaba a la sociedad para el reconocimiento de la identidad y la cultura de los pueblos indígenas y se intentaba por lo menos mostrar la necesidad de generar un conjunto de estrategias para ese reconocimiento y un poco lo que nos encontramos después de esa revisión es ese panorama de uno de cada dos niños desnutridos de una educación que a partir de los acuerdos se pretendía una educación bilingüe para poder garantizar bilingüe garantizando el español y una de las lenguas indígenas para que la gente pudiera tener un mayor acceso por ejemplo a la justicia y también como cuenta de ese balance encontramos que no hay un acceso efectivo a las instancias de justicia precisamente por las limitaciones en el idioma entonces vemos allí digamos la dificultad que se tiene de llevar esto que se piensa desde los acuerdos a su realización efectiva en lo social y de allí de pronto creo que nos queda un poco el desconcierto y el desconsuelo de las dificultades que sigue enfrentando Guatemala en ese sentido y Cindy lo mencionaba en relación con la situación de los niños de calle y demás pero también además de eso creo que pasa por el lugar de visibilizar o de poner más bien en el escenario una discusión que hemos venido trabajando en el grupo y de la cual Jamie daba cuenta un poco esta mañana que tiene que ver con esa relación del juego visibilidad e invisibilidad de la infancia es muy visible a la hora de la formulación de las políticas públicas a la hora de poner en pugna digamos unas ciertas posiciones en el plano de la política para decir es importante los niños situarlos como una bandera si se quiere una bandera política no obstante digamos esa traducción ya en la misma situación de la infancia da cuenta de otras cosas da cuenta más de la invisibilidad de la desprotección digamos de la ineficiencia y de la ineficacia de la formulación de un conjunto de políticas que no alcanza a tocar los lugares de esos lugares que están ocupando esos niños y un poco también a lo que se hace referencia pues no solamente en el caso de Guatemala sino en general es que lo que situó a Cindy tiene que ver con esa insuficiencia fíjense que un lugar de visibilidad de la infancia sería mostrar para el país en índices en términos de índices de desarrollo lo que representan los niños un país puede medirse a un país se le mide su desarrollo en términos de la nutrición y de la alfabetización pero más allá de eso en sociedades que han atravesado por situaciones de conflicto por situaciones de violencia política como han sido pues los tres países que hemos estudiado y pues efectivamente un asunto que estamos intentando tejer como con el contexto actual colombiano pues pasa por reconocer que más allá de eso en términos del tejido social hay otras formas de afectación sobre las cuales pues también es necesario dar una mirada que sobrepasa por supuesto aunque los atraviesa no decimos y creo que Cindy lo mencionaba no es un asunto de desconocer que los niños necesitan buena alimentación y que los niños necesitan estar integrados al sistema educativo y al sistema escolar pero pues más allá de eso en estos países en donde se ha vivido las situaciones de violencia pues hay otras cuestiones en términos de la formación de las subjetividades de la identidad que ha sido digamos altamente atacada en estas poblaciones pues que tendría que mirarse de otra manera darle otros lugares una de las de las dificultades en este caso cuando se toca un tema tan sensible como el de la infancia que atraviesa nuestras propias formas de situarnos en relación con los niños pues pasa precisamente por desnaturalizar esa mirada del niño a la que hacía referencia Cindy para situar la infancia en la lógica de comprensión desde la investigación un poco tomar distancia de decir esto debería ser lo que debería estar pasando con los niños para pasar a mostrar esto es lo que está pasando en el orden de la comprensión que es un poco lo que nos convocaría desde el lugar de la investigación bueno agradecerles a nuestras dos monitoras igualmente a Laura Sebastián y a Luis digamos por este recorrido que nos muestran a propósito de su formación en el grupo y pues particularmente en los dos proyectos que organizan el evento y muchas gracias a ustedes por acompañarnos ahora en un momento viene el espacio cultural en donde contaremos con la intervención del grupo de la agrupación Siembra digamos Nora y Karime son nuestras invitadas especiales pero mientras tanto decirles digamos que este es nuestro cierre del evento urdimbres entre memoria violencia política y subjetividad que hemos desarrollado desde el grupo de educación y cultura política quiero agradecerles Nora llegaste ay tengo que sacar alguna risa hoy y qué estamos en que agradecerles a Nora y a Karime por haber compartido con nosotros que este es el cierre del evento pero también digamos expresar mi gratitud con todos los monitores con todos los monitores pero con especial atención seguramente Jamie lo hará con sus monitores a Laura a Luifer y a Sebastián pues porque nos acompañaron e hicieron este trabajo e hicieron posible este trabajo lógicamente a Marta a Karo a Jamie y pues nada este es nuestro cierre gracias por acompañarnos y como dijo un amigo bienvenidos todos sean ustedes bienvenidos yo voy a decir una cosa que quería que dijera Vladimir pero se le olvidó y es que justamente la importancia y la apuesta que en el grupo de investigación tenemos hacia las expresiones estéticas hace que para nosotros sea muy significativo el cerrar este evento con la música música maestros bueno muchas gracias por la invitación a este evento vamos a compartir con ustedes una música que escogimos para que fuera pertinente para el evento entonces vamos a empezar con un bambuco esto se llama Hay que secar el diablo que le estará pasando a nuestro país desde la última vez que yo le canté mi última bambuco cae de dolor ahora las cosas andan de mal en peor no puede uno callarse teniendo voz si la noción del mundo va para atrás que se hicieron los hombres que hacen el bien siempre la misma cosa no habrá poder para que la justicia traiga la paz hay que sacar al diablo no hay más que hacer que suenen explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país que el nombre de este niño tome conciencia que la violencia no llega a un fin aunque ya se haya dicho bueno es decirlo hay que sacar la guerra con la canción porque solo el bambuco tiene el permiso de hacer llorar el alma de la nación no puede uno callarse teniendo voz si la noción del mundo va para atrás que se hicieron los hombres que hacen el bien siempre la misma cosa no habrá poder para que la justicia traiga la paz hay que sacar al diablo no hay más que hacer que suenen explosiones de inteligencia sobre el herido vientre de mi país que el nombre de este niño tome conciencia que la violencia no llega a un fin aunque ya se haya dicho hay que repetirlo hay que sacar la guerra con la canción porque solo el bambuco tiene el permiso de hacer llorar el alma de la nación porque solo el bambuco tiene el permiso de hacer llorar el alma de la nación muchas gracias me gustan los estudiantes arruinen las alegrías son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la cauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le echan al oído sotanas o regimentos son pacarios libertarios iguales los elementos caramba y zamba la cosa que viva el experimento me gustan los estudiantes que me echan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos son químicos y doctores son abogados y dentistas caramba y zamba la cosa vivan los especialistas me gustan me gustan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca para la boca del pobre que come con amargura caramba esa mala cosa viva la literatura me gustan los estudiantes estudiantes para la boca para la boca del pobre que come con amargura caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia caramba caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia que viva la petróleo si nos ayudan con el coro por supuesto tu patria es mi patria tu problema es mi problema gente gente tu bandera es mi bandera amarillo oro azul sangre azul y el pobre rojo sangre que sangra que sangra que sangra que sangra que sangra café café y petróleo un beo del mar goropo del llano agua tiente y ron o la china a la coca colo con ya le vale con los son las vainas a cinco el saco a ocho el barril vendo 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 simón bolívar libertador muro en santa marta en garacas nació porque no importa donde se nace ni donde se muere sino donde se lucha tu patria es mi patria tu problema es mi problema gente gente tu bandera es mi bandera amarillo oro azul mar azul y el pobre rojo sangre que sangra que sangra que sangra café y petróleo un beo del mar goropo del llano agua tiente y ron o la chica a la coca colo con ya le vale como son las vainas a cinco el saco a ocho el barril vendo 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 venida la copia patróleo company simón bolívar libertador del muro y santa marta en garacas noción y donde se muere sino donde se lucha ¡ wsparo! ¡vendo! 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 Gracias por ver el video.